¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por apoyar mi contenido, lógicamente te recomiendo a Rolfo, tiene más potencial y va a ser mejor, pero sin duda calidad-precio, Gundogan me parece buenísimo, así que también te lo puedo llegar a recomendar. Buenas tardes al señor Gerson, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Abro por aquí el chat. Buenas tardes y gracias, bienvenido, ¿qué tal? Juan MVP, Brandon, Antonio, bienvenido, grande, Pachito, TJ, ¿qué tal Luis, qué tal Tito, qué tal Luis, qué tal TJ, qué tal Elías, qué tal Sniper, grande Rubo Iker, grande Martínez. Un año con el mejor y los mejores tradeos, haces de este juego decadente algo a menos. Gracias Martínez, 12 meses ya, el añito. Gracias hermano, gracias por apoyar mi contenido, háblame por Telegram y te paso el ultra VIP, que es un grupo de charla de 12 meses o más, ¿vale? Te lo agradezco mucho capitán, besos y abrazos. Papi Hebert, el primerito de hoy, ojo que ha madrugado Papi Hebert, ojo que hoy, hoy viene con todo Papi Hebert, grande. Grande Papi Hebert, gracias por estar aquí, Gerson, Luwin, Jonas, Chami, hermano, muy buenas, vikingo, grande chicos, gracias a todos. Buenas a Nacho Gruta de TikTok, bienvenido, ¿qué tal C pequeño? Bienvenido, Deus Black, hola mi macho, todo bien, todo correcto. Voy a subiros vídeo a YouTube de Bastoni. Ahora, vídeo de Bastoni, lo he probado, pum, vídeo review. Buenas, hola, ¿qué tal todo? ¿Todo bien? Voy a poner aquí. Review, Bastoni, SBC, Showdown, Inter de Milán versus Nápoles en AF24. ¿Qué tal, mister? Espero todo bien. ¿Qué expectativas tienes de Food Birthday? Muchas gracias TJ. A ver, el Food Birthday históricamente siempre solía ser gente que le metían skills y piernas malas, es decir, 5 y 5, ¿vale? En los Food Birthday ya habían bastantes 5 y 5. ¿Qué ocurre? Que este año, bueno, sí que es cierto que, por ejemplo, a los que ya tienen 5 de skills o 5 de piernas malas, se le queda, ¿vale? Es decir, Messi sí que le han tenido que meter 5 y 5, pero de Bruin, por ejemplo, ya tiene 5 de piernas malas y con los 5 de skills se queda 5 y 5. Benzema nos han sacado dos versiones, una con skills y otra con pierna mala. Sinceramente, meh, meh. Prefiero que le hubiese metido 5 y 5 directamente, ¿vale? Luego, nos han metido una Morgan. ¿Tiene 5 de pierna mala, Morgan? Su carta Moment tiene 5 de pierna mala y su carta de oro también, ¿vale? Morgan también se queda 5 y 5. Saka tendrá 5 y 4, Varela tendrá 5 de pierna mala cuando lo que le hacen falta son skills. Rodrigo tendrá dos versiones, una con skills y otra con pierna mala. Trickster y Rapid, ¿eh? Cuidado. ¡Wow! Otro con Rapid. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¡Hombre! No empieces que ya te mandé mi nombre por Telegram para los grupos de trasteos. Cara llorando de risa. Un abrazo. Crack. Besitos en el Anastasio, mi gordito lindo. Cara llorando de risa. Gracias, Josvani, por esa suscripción, hermano. 10 meses. Gracias, brother, por la sub. Háblame por Telegram y te paso el VIP. Todo por ti. Gracias, amigo mío. Un placer, tío. Vamos a por el añito. ¿Tiene pinta, porque han metido mucho Rapid, de que van a nerfear el Rapid? ¿Tiene pinta de que el próximo nerfeo se lo va a llevar el Rapid? Bueno, Heuminson tendrá cohetes y finish shot. ¡Ojo! Otro saca aquí con 4 y 5. 4 y 5 y 5 y 4. Los playstyle son los mismos, ¿no? Sí, bueno. ¡Mea! ¡Ojo! Esta mea, al principio del juego iba de locos, ¿eh? 5 y 5 esta mea, ¿eh? Pajor con Rapid otra vez. Labil, que tiene Tribela. Milinko, Big Xavi con Press Proven y Interceptación. Kimpeme con la pila, con 5 de skills. Bueno, 92 de físico. Stach, con 5 de skills. Un MC todo 82, ¿eh? Un MC todo más 82, ¿eh? 23 horas para Joao. Ya no me hice. Me gasté todas mis plantillas. Me quedan 4 plantillas pendientes. ¡Oh! Felipe Anderson con Flair. Eh, Gousens. Sí, sacaron un Gousens. Hace nada, ¿no? O Fave. Hola, Manu. Sí, Fave. Gousens con doble, con Pignet Pass. Y Boe, lateral derecho. ¿Qué os parece el equipo, chicos? ¿Qué os parece el equipo? Messi con 94. Una pregunta. Todos están preparados para que les salga esta más que repetido cara llorando de risa, cara llorando de risa. A ver. Buenas, Sergué. A ver. ¿Cómo evaluamos que nos metan dos cartas con 5 y 5? Me gusta porque son jugadores distintos. A ver. Messi no es distinto. Es que, claro. Messi ya tiene especial. De Bruyne ya tiene especial. Benzema ya tiene especial. Morgan ya tiene especial. Saka tiene muchas especiales. Son tiene muchas especiales. Araujo tiene especial. Diego Jota te lo compro. Rodrigo ya tiene muchas especiales. Varela ya tiene muchas especiales. Mead te la compro. Pajor, Leville te la compro. Milinko te la compro. Kimpeme tiene una triple amenaza. Pero te lo puedo comprar. Y todos los de abajo, quitando a Felipe Andrés o los demás no tienen ninguno. Entonces. ¿Podrían haber utilizado otros jugadores? ¿Qué cartas no tienen? ¿Qué cartas de oro no tienen especiales? ¿Qué puedan ser interesantes? Ninguna con Mapache. Me gusta. ¿Qué jugadores interesantes que no tengan carta? ¿Todos estos tienen? ¿Todos estos? Courtois, uno de ellos. Trestegen no tiene especial. Herbert sí que tiene, ¿no? Pepelu. Herbert no, ¿ves? Herbert no tiene. Solo tiene un Kniff. Casemiro. Bueno, Casemiro tiene delantero. Pero bueno, podrían meterlo. Podrían meter un Casemiro. Eh... Katoto, Guijarro, Paredes... O Black Bueno, porteros realmente no tenemos casi especiales Endler Portera Oshimen Oder Mead, Bronce Overdorf, Magul Laville Es que todos tienen ya, eh Todos tienen ya, tío Enkun Tonali ¿Pero Tonali fue algo del dopaje o algo? ¿Pasó algo con Tonali, puede ser? ¿O sigue jugando? Ben Yeder, correcto Ben Yeder ¿Qué es de Tonali, tío? ¡Apuestas! Pero lo han inhabilitado ¡Uuuu! ¡Guau! Fue ficharlo en Newcastle Y le zumbaron, eh Sigue colocada en el Sporting ¡Guau! ¡Estamos bajando, barbitas! ¡Let's go! ¡Sin prisa, eh, amigo! Lo importante es llegar Salute ¡Hakimi, Hakimi! Hakimi, Hakimi ¡Correcto! Hakimi Casemiro Hakimi Vamos a poner aquí Hakimi ¿Qué más? Lauren Ronaldo Saka Cross Hemp Roberson Militao Cancelo Rod Esta no tiene, ¿ves? Stones Tienen Winter Musiala Schuller Swanson Parejo Parejo No tiene especial Kanté Mané F por Coates Lo del Leverkusen, bro Lo del Leverkusen ¡Qué locura de equipo, eh! ¡Guau! Menuda remontada, chaval Yo le metí 100 pavos A que ganaba cuando iban 0-0 ¿Y cuánto más crees que baje bandeas Arsander? Pues hombre, mientras no metan Mientras no metan porteros Puede bajar por pánico Pero mientras no hayan porteros Tienen que rebotar ¿Sabes? Le metí al Al Leverkusen Y digo Madre mía, he perdido 200 pavos 0-2 iba perdiendo, eh Digo, a tomar por culo Y de repente dejo el móvil Y digo, ah, me da igual Y luego digo 3-2 ¡Qué locura! ¿Por qué no hay porteros con PlayStation Plus? Ni idea, debe ser algún bug ¿Qué le pasa al juego? Me va a faltar Lento, sin reaccionar los jugadores ¿Y qué quieres que haga yo, Antonio? Que vaya a tu casa y te Y te enchufe los cables bien Y te ponga el internet bien ¿O qué hago? A ver, explícamelo ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito un portero para cambiar a Courtois Ederson ¿Qué es que la evaluación filtrada de Renato? ¿Qué crees de la evaluación? De evolución, dices ¿Enseñaste ya el equipo? Sí, aquí está 50 subs Te vas a casa de Antonio Enchufar cables Sí 50 subs Y pillo Pillo el AVE Hago un IRL Un IRL Y en 50 minutos Estoy en casa de Antonio Algeciras Está aquí al lado Una hora en AVE ¿Qué os parece La Champions? Comparece la Champions Arsenal-Bayern Ninguno de los dos Ninguno de los dos Me parece favorito En el Arsenal-Bayern Sobre todo habiendo visto Pechear Al Arsenal en su casa Contra el Porto Y el Bayern Depende de cómo tenga el día Kane La verdad Entonces La vuelta en Múnich Veremos Veremos cómo va la ida Atlético-Madrid-Ormún Es el partido Que podía ganar el Atleti Porque creo que Cualquier otro equipo Quitando el Barça Y ya veremos este fin De cómo quedan Probablemente el Atleti Hubiese palmado Y fíjate que el Atleti Me gustó mucho Contra el Inter Me gustó mucho Contra el Inter Muy sólido Pero creo que contra Los seis equipos Palmaba Madrid-City La vuelta en Manchester Es que Si alguien puede eliminar Al City Es el Madrid La verdad Si alguien puede eliminar Al City Es el puto Madrid Eh Putada Que Bellingham Viene Sin ritmo Quiero decir Que Bellingham No es el del principio De temporada Viene expulsado Viene lesionado No está enchufado Bellingham ¿Sabes? Entonces Tengo dudas Yo si tuviese que apostar Apostaría al Manchester City Pero si alguien tiene magia En esta competición Es el Madrid La verdad De ahí sale el campeón Para mí sí Sin duda El equipo superior Que tiene Destellos Es el Manchester City Con De Bruyne, Haaland Y compañía Y si alguien tiene Si alguien es el mejor club del mundo En esta competición Es el Madrid Entonces De ahí yo creo Que sale Sale el ganador Y luego El París Barcelona Es que El Barça Ya no es fuerte En casa Tío El Barça Ya no es fuerte En casa Entonces En cualquier otro momento Te digo Mira Si en París Pierde por uno O empatan Luego a la vuelta En el Camp Nou El Barça revienta Pero es que El Barça ya no revienta Porque no juega En el Camp Nou ¿Sabes? Entonces Para mí El PSG Pues hombre Me la pela bastante El PSG Pero es que No confío En el Barça Tío Que el PSG No tiene nada Tiene Mbappé O sea El PSG Es Mbappé Y ya está Pero es que El Barça es La ninja mal Un chaval De 16 años Es que Claro Le estás cargando El peso De un puto Un puto club Centenario A un chaval De 16 años Es que Manda cojones Manda cojones Ya veremos Ya veremos En principio Arsenal Bayern Es que me dejó Muy malas sensaciones El Arsenal El otro día Esta semana Pero en principio Te diría que gana El Arsenal Atlético Madrid Dortmund La vuelta en Dortmund Duro No me extrañaría Que ganase el Dortmund Pero apuesto Por el Atlético Ya que recuperan A Griezmann Real Madrid Manchester City Probablemente Pase el City Y del París Barça Yo creo que Mbappé Quiere Es que claro Luis Enrique Va a sentar a Mbappé Esa es la pregunta Porque el PSG Solo es Mbappé Yo veo Mejor al PSG Que al Barça Pero a lo mejor Dentro de tres semanas Dentro de tres semanas El Barça Llega en un estado De locos Si que es cierto Que desde que Dijo Xavi Que se iba El Barça Ha empezado A estar un pelín Mejor Un pelín Mejor Sabes Entonces Si sienta a Mbappé Pasa al Barça Si no sientan a Mbappé Yo creo que Mbappé Tumba al Barça Amund Grande Javi Amund Valencia Amund Valencia Gracias Javi Un abrazo Grande hermano Besitos Gracias por los seis meses Si metí a caña En la Evo Me hago bastón Y confiando En que gane Buena pregunta Saludos desde México Saludos desde México Lindo Muchas gracias Por la suscripción Luis Bienvenido Tres meses Welcome papá Gracias por todo Capitán Pregunta ¿Haríais a Bastoni Si no opta Al más tres? O sea ¿Os conformáis Con un Bastoni Más dos? Yo creo Es que he probado a Bastoni Y no me gusta Tío No me gusta Bastoni No me gusta Tío Es un Gordo Pero Pero como un Conateo peor Me parece peor Que Conate Tío Uff Duro Los iconos Los iconos Están Gullit Bueno Espérate Es que no están Filtrados Todos A ver si Leal Los tiene Está Closer Blanco 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 Titi Y ya está No hay más No hay más Blanco Blanco va a ser Blanco va a ser Gol ¿Cómo se activa El playstyle De pase De pase de Rolfo R1 X R1 es el botón de arriba El de abajo No el de arriba Gracias por seguirme Buenas tardes chicos Estoy buscando los iconos Estoy buscando los iconos No encuentro más iconos chicos Futbolist Filtro todos Sí Los filtro todos Pero no No las No las fotos Filtro quien sale ¿No? Gullit Enric Berkan Carlos Alberto Van der Sar Van Nistelrooy Blanc Closet Ambrote Y Kane Por eso ha bajado Van der Sar Chicos Por eso ha bajado Van der Sar Porque sale uno nuevo All position Foodbeardish Evolution Te sube Technical Y 5 De skills Technical Y 5 De skills Señores ¿Crees que hay alguna diferencia Entre jugar en televisión O en un monitor de gaming? En principio El tiempo de respuesta Sí Gracias por los bitazos Gerson En principio El tiempo de respuesta Vas a tener más delay En una tele Que en un monitor En teoría Lógicamente Si estás jugando En un monitor De 20 euros Y en una tele De 4000 euros Se equipara ¿No? Pero es más barato Jugar en un monitor Barato de 100 euros Que en una tele De 400 ¿Vale? Porque la tele Está hecha Para ver Cosas No para Interactuar Con la tele ¿Sabes? Si el blank Base corre 99 en game El footverse De correr A 120 Fácil Fácil Blank La primera carta En sobrepasar El 99 de ritmo La diferencia En televisión Y monitores Grandísima Depende De las prestaciones Pero sí Siento que será mejor El segundo equipo Para empezar De los De los iconos No lo creo Gracias a ti Gerson Capitán De los iconos O sea No sois conscientes De esto Este tío Tiene los dos mejores Playstyles De ataque Que es el Rapid Con 97 de ritmo Y el Finish shot Que es el mejor Playstyle de pase De tiro Es una barbaridad Es una barbaridad Es una barbaridad Este Titi Henry Que va a valer 20 millones Extinto Sí Pero es una Auténtica barbaridad El que le toque Y ¿Sabes qué va a ser Lo más gracioso? Que al que le toque Esta carta El imbécil Lo va a meter En rojo Estoy seguro Que al que le toque Este Henry Le va a meter En rojo Seguro Con lo bonita Que es la carta Tío Es que me lo estoy Viendo venir El precio De Henry Abriendo sobres Te puede tocar Un icono Sí Pero Pero ten en cuenta Si ya es difícil Que te toque Un icono Base Imagínate Uno de estos Mejor que Ronaldo Este va a ser Lo más top Pues te digo Una cosa Mejor que Ronaldo El gordo Normal Yo creo que sí Mejor que este Ronaldo Sí Que el Toti No lo sé Pero mejor que Este Ronaldo Sí Sin duda Que este No lo sé Probablemente Incluso te puedo decir Hasta que sí ¿Será 5 y 5 Henry? No Henry será 5 y 4 5 de skills 4 de pierna mala Una cosa Que puedo hacer Si no me deja Iniciar sesión Nenea No lo sé A mí no me ha tocado Nunca un icono Base Y me tocó Smith Future Star Y Z Toti Joder En cuanto A el equipo Yo creo que Iconos Yo creo que Iconos Va a ser Prácticamente Imposible En Iconos Es imposible Que sean Mejor Y en equipo Pues hombre A ver Tenemos a Messi Tenemos a De Bruyne 5 y 5 Benzema Con aérea Le finish shot Rivela y Pignet Pass Technical Le finish shot Morgan Con finish shot Y first touch 5 y 5 Saka Son Araujo Hombre Puede ser el segundo equipo mejor Si Pero Uff Pero Hay muchas tías Eso es cierto Hay muchas tías Tamea Estapajos Leaville Morgan Hay 4 tías Que jugadores Tendría que haber Hombre Mbappé Y todo eso Lógicamente Pero Uff Tiene Mucho 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 Coco Tiene mucho Coco Henry Mejor que Nazario Totti Entendidos Hay en todos Los lados Aarón Vargas Ahí me salió Ronaldinho 95 En un 2 85 Ojo Enhorabuena Messi Me sobra Hombre Los que salieron Totti Yo creo que todavía No es momento De meterlos Yo hubiese metido Otras cartas Que no hayan tenido Totti La verdad El segundo El segundo equipo Va a ser Griezmann Y Mbappé Pues me parece mal La verdad Porque Porque Griezmann salió Fantasy Espero que no metan Otro Griezmann Ya que se lo guarden Para los Tots La verdad Hubiesen metido Los honoríficos Claro Es que tú piensas Que los honoríficos Salaba Alverde Y toda esta gente Son cartas Con mismas stats Que las anteriores ¿Sabes? Muchas gracias A Nelson Por ese pedazo De prime Hermano Siete meses Bienvenido Brother Corazones para ti Gracias por apoyarme Besito guapo Gratze Tú piensas Que los Totti Honoríficos Son iguales Que los cartas Normales Quitando Obviamente A A Kim Injae A los que tienen Un playstyle Musiala Pero Vinicius Vinicius es La misma Carta Que el Thunderstruck Que salió El día 24 de noviembre ¿Sabes? 24 de noviembre Y me meten Otra vez un Messi Benzema Te lo compro De Bruyne Tiene Totti Saka Tiene Roato de Final Son Tiene Versus Rodrigo Tiene Tox Y el resto Te lo compro Por Messi Tenían que haber metido A Vinicius Por De Bruyne Tenían que haber metido Salah Valverde Arnold Te lo compro Hasta te lo compro Hola Julito La siguiente promo Es los Tots No lo creo Los Tots Vienen en mayo Y esta promo Empieza ahora El día 22 de marzo Es el equipo 2 Y prácticamente Todo abril libre Imposible Los Tots Vienen en mayo Modric Te lo compro Todos los que no Todos los que no fueron Totis Que podrían haber sido Totis Nominados Deberían salir En esta promo La siguiente promo Modric Que banda derecha No hay muchas Por ejemplo Rafinha Rafinha tuvo Una carta A ver Rafinha Winter Wilcar Cancelo Bueno Cancelo Cancelo Banini Bernardo Silva José Lu 5 y 5 Hola Adri Un Cafu No es necesario Un Cafu Hay un montón De iconos Sin especial Sabes Cafu Tiene Thunderstruck Por ejemplo De los gordos Tenemos Pelé Tiene Zidane Tiene Ronaldo Ronaldo Tiene Ham Tiene Cruyff Yacin Puskas Garrincha Tiene Maldini Muller Tiene Charlton Charlton Podría haber salido Vale Prince Podría haber salido Baresi Podría haber salido Aunque no me Hostia Uy Porque pensaba Que Baresi Tenía Carta especial De Winter Era Mor ¿No? El que sacó Si Baresi Aunque no me gusta Porque mide unos 76 Esto es mierda pura Pero bueno Por ponernos a Cosas diferentes Capita Capita sale ¿No? Eh Van Basten Eh Yo que sé Todos estos tienen Pirlo Que estos de los Centurión Un Pirlito Estaría bien Pirlito Con doble playstyle A mí los que su Carta especial Tiene Tiene Es un SBC No me importa Que lo metan Tipo Luis Hernández Que fue SBC No me importa Pidic Que fue SBC No me importa Grande Hazu Grande J Grande Hazu Muchas gracias Capitán Por esta pedazo De suscripción Prime Bienvenido a la Jai Army Gracias Guabetón Gracias por apoyarme Jefe Besos Por ejemplo Gullit Gullit Tiene el Centurión Y tiene el Winter Wilcaro Y ahora nos van a meter Otro Gullit Footbeard Rivaldo tiene dos También Roberto Carlos También tiene Mataos Del Piero Avili 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 Not bad Avili Not bad Aunque sí que es cierto Que Avili Mide Bueno no lo pone Pero sí que es cierto Que como Avili Tenemos Mahri Stanway Son muy parecidas Ahora está Rolfo No me cuadra O sea No la pido Pero joder Dalglish Tuvo SBC No me No me parecería Feo Un Dalglish 5 y 5 Sinceramente Porque esta carta Fue Del 24 de noviembre Y si bien Sigue siendo útil Porque tiene Playstyle meta Y 5 de pierna Valá Si me metes Un Dalglish Más 1 Por Medio millón Más O sea 2 millones y medio Así en un SBC Por ejemplo Te lo compro Porque obviamente En el mercado Esta carta Costaría 3-4 kilos O más Pero bueno Zanetti también No hay ningún Zanetti bueno ¿Qué opinan De Bastoni Saúl? Un gordo 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 Eto Debería salir Un Eto Sin duda Un Van Nistelrooy Que no sea portero Por favor Un Sócrates Aunque el Flair A mí me la pela Un poco Un Canabar No Puyol Utragueño Laudrup Que tiene de lateral Derecho Debería meter Un Laudrup Bueno Aunque con el Trickster La verdad Que no me llama Un Cantonaya Tiene Thunderstruck Rooney Todas las cartas De Rooney Son malísimas Tío Yo no sé Cómo lo hace Pero todas las cartas De Rooney Son Penosas De Siley Un Kluiver Bueno Molaría jugar Con un Kluiver Con carisma Tío Hola Nacho Nacho Molaría jugar Con un Kluiver Bueno Tío Lampard Un Pave Neve 5 y 5 Y todos estos Ya tuvieron Bueno Pires No Pires Un abrazo Buen trabajo Grande bro No hay otro igual Saludos Gracias amigo mío Por la supermano Bienvenido a la Yayarmi Gracias por los 19 meses Leyenda amigo Gracias ¿Qué icono O leyenda Te gustaría tener En tu equipo Que estuviese God Pues hombre Iniesta Me encantaría Jugar con un Iniesta Que de verdad Se sintiese Iniesta Tío ¿Sabes? Un Iniesta Sin duda Yo creo que No hay ningún español Que no te diga Que Iniesta Lo quiere en su equipo ¿Sabes? De los más queridos De España Iniesta Y Villa Creo que no hay nadie De ningún equipo Sea el que sea Que te diga Te lo firmo Y ni este Y ni este Y Villa Creo tío Que son los más queridos Porque me dicen No Raúl Bueno es que Raúl Los del Barça No lo quieren No Epique No es que los del Madrid No lo quieren ¿Sabes? Incluso Puyol también Quizás Porque Puyol Por mucho que fuese Del Barça Era un tío Con un par de huevos El Niño Torres Lo queremos todos El Niño Torres Ya lo tienes Cabrón ¿Me puedes decir Si Bastoni Es mejor que salió A 88? No Ahora mismo Bastoni No Pero Bastoni Con el upgrade Guti Gua Guti Guti No lo va a ver Que ría a todo el mundo Yo sí A mí Guti A mí es que Esa gente Que tiene carisma Tío A mí me mola Jugar con gente Con carisma Y encima Si in game Tiene la melenita Rubia y tal Palos de delantero Con 99 de cabezazo ¿Qué? Cuidado Lo de Villa Me ha tocado Bro ¿El qué? Nacho Villa 7 Ahí estamos Soy de Madrid Y no soy de España Pero me gustaría Ver a Iniesta Jugar Guti tenía carisma En la sala Bachata De Torrejol ¿Aún está Con la Romina? ¿El Guti? Guti Era puro carisma Tío Me ha tocado Xavi Cono Esto tiene la mejor Aicono Repetible Enhorabuena Guti Playste El Roncola Plus Jajajaja A Arbeloa Le tocó El Niño Torres Y lo metió En un SBS De bronce ¿En serio? Pepe Reina Puro carisma También ¿Qué opinas De Wolf Que salió? Háztelo Está barato Es un lateral Derecho Sin más ¿Crees que venga 1083 O 584? Sí Magisco ¿No se puede Lo del SBC? ¿Cómo? Creo que A los iconos Españoles Y Argentinos Les falta mucho El respeto Con las estadísticas Tan malas Comparado con Otros países Eh Sí y no Porque luego Tienes a Vance Y a Wright Y a Owen Siendo Owen Balón de Oro Que Sin más No son usables Para mí Les falta El respeto A todos Para mí Los iconos Para mí Los iconos Los tendrían Que meter Y sacar Es decir Si No salen En sobres ¿Para qué Los quieres? Quiero decir Lo suyo Sería que Los iconos Imagínate De septiembre De septiembre A diciembre Los básicos Quitas los básicos Y de Diciembre A febrero Los Winter Luego Es decir Que estuviesen Todo ese mes O todos dos meses O cada mes Unos nuevos Pero estos Que los quiten Porque uno No salen Y dos Creo que estancan Se estancan O sea Para mí siempre Tienen que haber Iconos En sobres Buenos Actuales ¿Sabes? Que duren más De una semana O dos semanas Que duren un mes Pero que los anteriores No salgan Hemos tenido Iconos Foodbearday Iconos Fantasy Iconos Totti Iconos Winter Iconos Dinastía Iconos Thunderstruck Iconos Centurión Siete tipos De iconos E iconos Básicos Ocho Ocho tipos De iconos Con Cien cartas Grande Juan Martínez El problema Es que los jugadores Con poco ritmo No rinden En el juego En la vida real Tienen otras cualidades Que lo hacen buenos A ver Te digo una cosa Van Dijk rinde Y Blank rinden Este FIFA Es el más Pay to win De la historia Todos los FIFA Son igual de Pay to win Tengo a Frimpón Para cambiarlo Por Wolf Y vender Al mismo Frimpón Sí ¿Por qué no? A mí me gusta De iconos Romario El delantero Del Barça Y del Valencia Por fin Voy a comprar A Play 5 Pero no sé Qué modelo Pillar Cuál ves mejor Dicen que Dicen que iban A sacar Una Pro Ahora Una Play 5 Pro Píllate la Slim Digital ¿Por qué Maradona Y Beckenbauer Este año? No Maradona Supongo que Al fallecer Le Cambiaron los derechos O tendría que haber firmado Un contrato No lo sé No lo sé Solo espero Un icono De David Villa Debería En este FIFA No salen Las cartas Top Es el gran problema Pero es que yo creo Que el problema Es Que Está como El juego Está desordenado Entonces Si a ti te salen Cartas top Aunque sean Cartas Antiguas El problema Es que tú Ya no tienes Ya no puedes mejorar Quiero decir Imagínate Que a ti te toca Estamos hablando De las primeras promociones Imagínate La primera promoción Fue Los Road to the Knockout Si a ti te toca La mejor carta De Road to the Knockout Que en su momento Fue Saka Haaland Luis Díaz Por ejemplo Y este equipo Es muy mediocre Pero como los que sacan Estas cartas Ahora se los gastan En sobre Sinstrans Pues no se ven Claro, exacto Por ejemplo Aquí Modric ¿Tú sabes lo que duró Modric? Hasta que nerfearon La Tribela Esta carta de Modric Para mejorarla Tenía Te han tenido que Nerfear la Tribela ¿Sabes? Y creo que fue No me acuerdo Cuando fue Por aquí ¿No? En junio En enero ¿No? ¿Cuándo nerfearon La Tribela? Voy a mirar el vídeo Modric duró Hasta los Totti ¿Correcto? Hasta enero Hasta enero Porque cuando sacaron El siguiente Modric Aún iba bien este Vamos No lo veo ¿No subí vídeo? Juraría haber subido vídeo No me acuerdo No me acuerdo Cuando fue Pero imagínate Que a ti te salen Las mejores cartas Y Joao Pedro Sin Play Styles Esta carta Es que esta carta Creo que la compras A día de hoy Y sigue rindiendo ¿Sabes? Es una locura Entonces Si a ti Te saliesen Los mejores jugadores De las promos Ya no te hablo De la primera promo De la segunda promo Mira ya Imagínate que te toca Mbappé O Hansen O Salah Es que estamos hablando De que estas cartas Te duran Tres meses Cuatro meses Entonces claro El problema no es Que no te salgan Las mejores Cartas de la promoción Sino que Si te salen Ya no juegas más Porque semana tras semana No te va a salir Una carta mejor No es que no te salgan sobres Sino que no sale en la promo Una carta mejor Que este Salah Hombre te toca El siguiente Salah El siguiente Salah El siguiente Salah Un Mbappé Un Ronaldo Un tal Un tal Un tal Pero El problema es que está Desordenado Que no debería haber En una segunda promoción Un Mbappé Un Salah Y una Hansen Porque Si te sale esto Que debería de salirte Ya no lo vas a poder mejorar Hasta dentro de Cinco meses ¿Sabes? Ese es el problema Que está Todo desordenado Entonces Ya subí vídeo En este vídeo de aquí Como digo Ha muerto FIFA Este vídeo de aquí Justamente Este Aquí os explico Todo Cómo debería empezar el juego Y cómo debería seguir Y cómo Podría hacer Que el juego Tuviese más vida Aquí está todo explicado Y ya está Y ya está Desde los inviernos No ha cambiado jugadores No cambio jugadores Pues a ver Sinceramente Han sacado cosas interesantes Sobre todo Sobre todo en SBC En SBC Que nos han metido Rolfita Carballo Que sí considero Que son buenos ¿Qué más? ¿Qué más? En la caseta Nuevo Madsen Sí que es cierto Que están metiendo Cositas Pero claro Cositas para alguien Que no tenga ya Mandangón Carballo es mejor Que Bastoni Ahora mismo sí Si subiese más 3 Bastoni No lo sé Pero ahora mismo sí Tal vez si pudieras Tener más chance De sacar esas cartas buenas Te animarías más Claro Es que Si el techo De las promociones No fuese tan alto Y tú cada semana De ¿Cuántas cartas hay En cada promoción? Bueno En los fantasy Hay muchas cartas ¿No? Pero Si de 11 cartas 12, 13, 14 cartas Te salen 7 8 cartas Un 50% De las cartas Dices Ah Ya veremos La siguiente semana Si de las 5, 6, 7, 8 Que me salen siempre A ver si alguna Es la mejor Pero ahora mismo Rice Ni lo hueles Luis Díaz Dembele Chiesa Ni lo hueles ¿Qué hice? Y mira que ha bajado De precio Ni lo hueles ¿Qué te sale? Estas de aquí Estos 3 Estos 4 Estos 5 Estos 6 Un poco más Entonces Si en vez de meterme Una carta por promoción De 4 millones Me metes todas Que sean de un millón Para abajo Y te salen El 50, 60% De las cartas Cada semana Y dices Venga va Me renta a abrir Porque sé que me salen Algunos A ver si tengo suerte De esos 5 o 6 Que me salen Sea uno bueno Pero lógicamente Una carta de 4 millones No te va a salir Pero no te sale Porque el juego es así Son unos hijos de puta Pero Se me hace injusto Que cuando llegan los futis Tienes esas cartas Que tanto querías probar Las terminas haciendo A un lado Porque claro Hay cartas mejores Hombre En los futis seguro ¿Tú analizas equipos? Sí ¿Qué ha dicho Futbolist? ¿Otra evolución De icono? Evolución De icono Máximo 91 Máximo 89 88 75 Máximo Un playstyle Plus Player Get 5 de skills Y technical Playstyle Plus Tires Crespo Torres Rodrigo El Rodrigo If No me No me No me No me No me Sin más El Tella Ya fue actualizado El mío Es 97 Ayude 99 Tellas El gameplay También es un problema Sí Lo es A nadie Rodrigo Ya Encima Lo van a Meter Foodbearding ¿Es gratis La Evo? No pone nada Aquí Contenido sujeto A cambios Como menciono EA en su tweet Este no es un consejo Comercial Haga su propia Investigación E inventa Baja Superespuestos No pone nada Tengo Orban y Cosunu Future Star Evo ¿Qué me recomiendas Cambiarlos? Tengo 200k Pues Me gusta Orban Cosunu No lo he probado Pero Orban Me gusta Ese Torres Con su finish shot Ojo Encima Le dieron Gratis Hostia ¿Verdad? ¿Verdad? True 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 Si es gratis Me hago a Torres Pero no pagaría Por eso Ya Bueno ¿Juega un partidito o qué? Sule de la Champions Es mejor que Bastoni Para mí Sí Grande Pocho Vamos 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 Gracias amigo mío Pocho Bienvenido Ocho meses Grande Pocho con esos ocho Gracias brother Muchas muchas gracias Uy ¿Por qué no va la play? ¿Cuándo dieron gratis a Torres En objetivos A C2 Dos semanas Dos o tres semanas Ya Gracias Pocho Vale Go ¿Tú ves a Güero Como próximo icono? No Lo veo como héroe O sea Güero para mí Es como un Tevez La verdad Es más que Tevez Tevez es más que Agüero Es dudable Por eso digo Por eso digo No te encanta El Food Fantasy Showdown A mí me fascina Ver los partidos De mis jugadores Sí Sí Daniel De hecho es algo Que para mí Deberían de explotar Mucho más De hecho creo que Es hasta el futuro Porque por ejemplo Porque por ejemplo Para el fútbol femenino Todos estamos pendientes De Rolfo Gracias al Fantasy De Rolfo ¿Sabes? Y la peña Y la peña Se llegaría a ver partidos Del Barça femenino Gracias a esa Rolfo ¿Sabes? Hostias No sé si he vendido A A la K Hostia No he vendido A la K ¿Cuánto vale ahora? Buen día ¿Qué sorteo de Champions Soy ya de Madrid Lo sabes desde los 5 años Y te digo Que la alimentaria Tan difícil Les toco Pero sin ser fanático Te digo que es un 50-50 Sí Puede ser un 50-50 Fácil el Madrid Depende cómo esté inspirado Los de arriba Yo creo ¿Cambiarías a Van Dijk If De 90 O Cannavaro Fit to start Por Bastoni 3-4 Hombre Si Bastoni Subiese Sí Yo Bastoni Os lo recomiendo hacer Vale Están en 40k Los if ¿No? No llega a 40k Vale Pues fuera ¿Qué opinas de Cursavi? El futuro central De la española Cursavi Cubarsis ¿Estará bien compras Medias altas? Sí Con 60k Ya me puedo hacer ¿Qué opinas de Green Day ¿No? Bueno Llegará un momento Que ya no te de pa' más Cubarsis Bueno Pues eso Yo creo que un central Tiene que ser Los centrales Tienen que ser Perros viejos Para mí O sea Está claro Que tú puedes tener Un central joven Como fue en su momento Piqué Y un central De garantías Perro viejo Como fue en su momento Puyol Por eso fueron Tan buena pareja ¿Sabes? Pero Para mí Ningún central De la liga O sea Ningún central De España Es perro viejo Son muy No han ganado nada La gran mayoría Entonces Claro Si acompañases A Cubarsis De un centralazo Pues vale Porque le enseña Ramos Podría llevarse A Ramos Sí lo llevaría Si él quiere Y se ve capaz Me lo llevaba Porque está Está compitiendo En primera división Si me dices Que está en Arabia A Saudi Vale O en la MLS Vale Pero estando En España Yo me lo llevo Si él quiere Y dice Oye Mister Llévame Me lo llevo Aunque sea Para hacer vestuario ¿Sabes? Es necesario Yo creo El que no quiere Es el calvo Ya tío Para mí Ese mister No me gusta Nada No me gusta Nada Te cuento Mi XP Me salió Al principio Cosas Rubén Díaz En la misma Promo Ronaldinho Thunder ¿Qué me salió? Mejor hago El SVC Te doy la razón Y juego Está loco Mi hijo Mejor que Albiol Cuando iba No jugaba Ya Pero a ver Te digo una cosa No juega Albiol Ni hubiese jugado Nadie Con los putos Centralazos Que tenía La Liga La selección Pero vamos No jugaría nadie Ramos Piqué Dime dos centrales Ya me dirás tú Qué ha hecho Cubarsi Para ir a la selección Pues absolutamente nada Está jugando Más y rindiendo Bien por ejemplo Sí, sí, sí Mosquera Claro, claro Igual que Hugo Duro Se han llevado a Sarabria Bro Sarabia Se han llevado a Sarabia En el Wolfhantum Ha marcado un gol En los últimos 10 partidos Y Hugo Duro Que no es porque sea del Valencia Pero Coño En su momento ¿Por qué te llevaste a Borja Iglesias? Porque Borja Iglesias Marcaba goles Tú te tienes que llevar El que más informa esté Luego tú puedes hacer La de No, mira Yo me llevo Por ejemplo En su día Que se llevaron a A Llorente Al León Al del Athletic Club Te quiere llevar a Llorente Porque me ofrece algo Que no me ofrecía Ni Villa ni Torres Que estaba muy bien Y en Portugal Llorente nos dio La victoria Contra Portugal Porque nos ofrecía Cosas diferentes Otro tipo de juego Y está muy bien Pero Sarabia Que te ofrece O lo mismo Que te ofrece Cualquier Otro jugador Llevas a Cuba Silamín Y matar a los chavales Es que No sé Tío Pedri Lo han roto A Pedri Lo han roto Y lo has perdido Gabi Va por el mismo lado Lo han roto De jugar tantos partidos Sabes Y Ansu Fati No se recuperó Boyan No se recuperó Sabes Es que le estás dando Le estás dando A los chavales Demasiado Lo estás pidiendo Demasiado Pero te digo una cosa Si alguien tiene derecho A explotarlos Es el club Quiero decir Quiero decir Si alguien los tiene que Sobre explotar El que les pagas El club Sabes No la selección Porque Pedri Después de jugar El mundial Se fue A los Juegos olímpicos O al europeo No me acuerdo Y aún siguió jugando Tío Después de haber jugado Un montonazo De partidos Que vaya tela Tú Como veis El cambio Recompilidad De Rival Pues hombre Todo lo que sea Que nos den sobre Es bienvenido Sin duda Deberían dejar De tener tantas fechas La FIFA Pues sí Tío La selección Ya para mí Ha perdido Ha perdido rollo La verdad Ha perdido magia ¿No? Sí La Nations League La Nations League Creo que ni se celebra Ya Es un torneo Epa Fuera juego Fuera juego Hola Albert Lo ideal De la FIFA El mundial Con los jóvenes Era bueno Pero con los chicos Tenía una presión enorme No A ver Te digo una cosa También teníamos Una generación De locos Con Tiago Isco Y toda esta gente Y no se dio Quiero decir Aunque te salga Una Una generación Espectacular Puede que no No funcione Tío Pero sin duda Teníamos Teníamos de todo Centrocampistas Defensas Delanteros Joder bro Con el puto Maddini Ni con Finish ¿Qué es de Tiago Alcántara? Estaba en el Liverpool ¿No? Tiago Alcántara Tiene una pinta Determinada En Turquía O en la MLS Que flipas Oye Oye Un pase Puedo filtrar Digo Uno solo No pido No pido más Como este Mapache Si no tuviese Mapache Bastoni Sería una mierda De carta Impresionante Tiago nunca dio Ese salto Para llegar A ser top Creo que Tiago Le ha pasado Bueno le ha pasado Podemos decir Que es como un Coutinho ¿No? Aunque Coutinho Si que dio un prime Impresionante Yo creo Yo creo que el prime De Coutinho En el Liverpool Fue mejor que el de Tiago Lo que pasa es que duró Menos que Ronaldinho Oye Hostia No doy ni una Tiago en el Bayern MVP de la Champions Si No quiere entrar la bola No quiere entrar los pases No la bola Los pases Ay XD Si Por decir algo ¿No? Por decir algo Por decir algo El uniforme de cumpleaños Para el XPS Compra Me lo voy a comprar yo Y voy a jugar con vosotros Así que No os preocupéis Te desconectaste Si Se desconectó El puta este ¿Todavía recomiendas a Carballo? Sin duda Si ¿Por qué siempre hacen eso? Si no quieren jugar Que no jueguen No Que se marquen gol Y se vayan O sea ¿Cuánto me ha aguantado? Aguantado Casi media parte El hijo de puta Y me ha chutado dos veces Grande Giorgio Grande Giorgio Con esos 14 mesazos De suscripción Let's go Un abrazo guapo Besitos capitán Con pitrueno Gracias por apoyarme Giorgio Bienvenido a la de Yarmie Te mando un fuerte abrazo Y un besito enorme Gracias por apoyarme Acabo de ver ese nuevo Blanc Debe ser una locura Blanc Y Henry Lo que daría yo Por esas dos cartas Amigo Lo que daría yo Por esas dos cartas Por algo No Uf Me gusta el finish shot Bro Volvió el finish shot Ese es el finish shot inverso ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto el finish shot Con el exterior? Mira Uy No lo ha quitado El finish shot inverso Por eso Depay Es mejor que yo Félix Amigos Simplemente por el playstyle Vámonos Fía está con Pokémon GO ¿Qué dices? ¿Cuándo hay que empezar A abrir sobres? Pues dentro de 41 minutos Darías a ¿Qué dices? Solo que Depay No subirá Yo ahora sí Veremos A mí Yo apostaría El empate Juan el domingo Eusebio aún es mejor Que Berner Sí Por supuestísimo Vamos Berner no le llega Ni a la uña izquierda Todavía renta El icono infinito ¿No sientes que Davis Nerfeado? No me hizo a Davis Y el icono infinito No ha rentado En ningún momento Llego Llego Por favor Vaya topo El puto Bastoni Vaya topo El Bastoni Acuña ¿Has visto la subida De Rodrigo? Hombre Si se filtra Que va a salir Evolution Pues Ojalá no salga La verdad Ojalá todos los que Están especulando Con él Se lo coman Con patatas El mejor Bastoni Que Company De la Champions Puede ser ¿Qué tal Bastoni? Muy gordo Tipo con AT Si has probado Con AT Fantasy A ver Sinceramente Es un central De 200k Y ya está Es lo que hay Es normal Que sea así No es top meta Ahora mismo Bastoni No es top meta Es un central De 200k Al igual que lo es Con AT Ya está No es mejor Que un Van Dijk Chetao No es mejor Que Carvalho Y con la mejora Si lo vería Top Ah Que pena Yacin Te parece mejor Si Es que Bastoni Es que como no vayas En su dirección Como no vayas En la dirección De Bastoni Te lo meas Porque no No se gira Saludos desde Costa Rica J He logrado quitar La lesión De mi Charlton Gracias a tu vídeo ¿La has quitado ya? Grande Espero que te vaya mejor Y muchas gracias Por la suscripción Jormasis Tío Un fuerte abrazo ¿Cómo estás? ¿Puedo decir Que jugadores Subirán de media Por los Fantasy? Tienes vídeos En mi canal Amigo mío De momento No hay partidos Empiezan Bueno Empieza hoy La jornada Y es el La real sociedad Que no tiene ninguna carta Así que Hasta que no jueguen Pues lógicamente No sabemos Quién sube Los miércoles Ya han subido Los Fantasy Que le correspondía Esta semana A Bastoni Me lo hice Con Intrans ¿Cuál es el mejor Regateando? ¿Ronaldinho Cristiano Ronaldo? Pues Ronaldinho ¿No? ¿Te refieres A la vida real En su momento? Uf Yo creo que Incluso Neymar Pero a ver Vosotros Vosotros Diríais Que Messi Regateaba Porque Messi No hacía Los regates De No hacía elásticas Messi ¿Vale? Pero Messi Yo creo que Regateaba Es el que más Ha regateado De la historia El que más Rivales Ha Ha Asentado Yo creo que es Messi Pero no Hacía los regates De Neymar Yo amé el fútbol Gracias Ronaldinho Yo también Ronaldinho Me hizo verme Todos los putos Partidos del Barça Sin ser del Barça Lógicamente Eso no lo ha logrado Hacer nadie En la vida Zidane regateando Era Dios Zidane era pura clase Sin duda Zidane me recuerda Tenía la clase De Guti Tío También Hazard era pura banda Tío Hazard era pura banda Iniesta también Y Pogba Batistuta en la Roma Me hizo verlos ¿Por qué Fernando Hierro Sigue costando 200k? No sé Tenía Lucio Base Y lo vendí Para cambiarlo por Bastoni ¿Hice bien? No creo Pero espero que Bastoni suba ¿Y Nazario qué? Me acuerdo cuando regateó a Cañete Que lo dejó sentado Mamá mía Sí, pero Es que ¿Qué es regatear? Hacer bicicletas Hacer elásticas ¿Qué es regatear? Regatear puede ser Tirarte el balón a un lado Y correr más que tu rival Y encarar al otro Tirarte el balón a un lado Y correr más que tu rival Es que ¿Qué es regatear? Claro Regatear es hacer magia Ding Feligrana y regate No es lo mismo ¿Qué se sabe de Renato Que subió 10k? Lo he visto por ahí filtrado Pero es falso Saludos desde México Vic Ramírez ¿Cómo está SG y compañía? Fin de semana Toca currar un abrazo amigo Abracito escutito Fin de de curro no me gusta Fin de tiene que ser Para descansar y desconectar Amigo mío Un fuerte abrazo Que vaya todo muy muy bien Te mando un besito Gracias mire papá Regatear es ir al mercadillo E intentar sacarlo todo más barato ¿Ves? Eso Messi no lo hace Por ejemplo Messi coge y te dice ¿Cuánto es? 100.000 euros Toma Cóbrate 110 ¿Sabes? Messi ahí no regatea Nadie regatea mejor que Anthony Sí Ahora regatea mucho Anthony Ahora mismo ¿Qué dice mi hombre Charelo? ¿Cómo estás? Bastoni es muy bueno Si sube, sí Si no Regatear y al Miña Bueno Muchas gracias a Atis Por el Prime Bienvenido Gracias por apoyar mi contenido Con esa Sí Bienvenidísimo 18 meses Grande Grande Atis Amigo mío Gracias por todo Capitán Que vaya todo muy muy bien Y espero que vaya todo genial Ya desconecte entre semana Ahora a currar con un ojo En el mejor de los mejores Uy si la hago esa Grande papá Con un ojo Y una oreja Bastoni o Akanji De momento Akanji Es mejor que Bastoni ¿Qué te pareció Cubarsi? Es que yo Lo estáis endiosando Máximo A Cubarsi ¿Cómo iba eso? ¿Estáis endiosando a Cubarsi? Una barbaridad Tío ¿Has visto lo de las avispas en el TN? Sí, tío Qué locura Qué puta locura Se terminó el partido Al final Ojo Bastoni o Bandai de oro Si te digo la verdad Creo que Bandai de oro Ahora mismo En un futuro no lo sé Pero ahora mismo En la historia de fútbol El mejor regateador Fue Ococha Gracias a Ococha Arraldiño Fue el que fue Aprovechado los consejos de Ococha En la época Llegó un tío Con unas piedras Y se las llevó Ya pero se jugó el partido En ese momento Conforme terminó El El guiri De De llevarse las avispas ¿O qué? Es una locura Lo que hace la naturaleza Los culés son los que matan a sus joyas Pasó con Ansu Pedri y Gaby Van a por llamar Kubarsi Los inflan tanto No Boyan También pasa lo mismo Luego hay Luego hay Luego hay jugadores Que es que no valían para el primer equipo También te digo Que brillaban porque estaba Messi y compañía Por ejemplo Isaac Cuenca Y Tello No estaban mal Pero no eran jugadores No eran jugadores Champions Quizás Es que en ese Barça Era difícil no brillar ¿Sabes? Porque eran todos muy buenos Y tú cuando te rodeas De los buenos Tus fallos Los palian ellos En su gran mayoría ¿Sabes? Y le van a dar el 10 a Yamal Es que también te digo una cosa Es que el Barça no tiene opción El Barça no puede permitirse El lujo de decir No Vamos a intentar cuidar A esta joya Le vamos a dar menos minutos O menos protagonismo O le vamos a dar protagonismo A otra persona Porque es que No tienen a otro No tienen a otro Para darle el 10 ¿Sabes? Entonces Jefferson Boyan Rafinha Thiago Entonces No se puede permitir Vamos a darle pausa a esto Porque no Porque es que ahora mismo La min llamada es el mejor del Barça ¿Sabes? No veo normal Que el Barça dependa de un niño Ya, pero es que el Barça Ahora mismo está en una situación Muy complicada Muy complicada Entonces Tienen la suerte De poder Tener a alguien A quien darle el 10 Pero Pero es que antes No lo tenían Por eso Le fue como le fue O le empezó a ir Como le empezó a ir Este año Gio dos Santos Fue titular en el Racing Correcto Gio y el hermano ¿Cuál era? Giovanni Y el otro ¿Cómo se llamaba? Tío Jefferson ¿No? ¿Era el hermano? Bueno Jonathan y Giovanni Vale, vale, vale Vale Vamos a hacer los SBCs El del Barça Que se hizo De Marruecos ¿Se hizo de Marruecos? ¿Quién? A mí el que me sorprendió Es Xavi Simo Se explotó de un tirón Pero No explotó de un tirón Explotó Llevándotelo a una liga Donde no tenía El foco mediático Munir Ah, vaya Explotó Sacándolo del Barça Y diciéndole Ponte a jugar Porque tú te vas a Holanda Te vas a Portugal Te vas a la MLS Te vas a Arabia Y es como si jugases En el B del Barça Tienes el foco justo De Algún partido de Champions Europa League Conference Donde Ojo Cuidado con Chavisimos Cuidado con Chavisimos Cuidado con Chavisimos Pote M Pote M Pote M If 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 Lo pilla el Red Bull PSG Y boom Chocapic ¿A el Barça qué? ¿No lo compraba el Barça ahora? ¿No le daba el 10 a Chavisimos? ¿Ahora? Pedrito sí era muy bueno Pedrito hizo todo lo que tenía que hacer Pedrito es de los pocos jugadores Que ha marcado en todas las competiciones Sí, hombre Ah, bueno Charlton Madre mía, Charlton Madre mía, Charlton Chicos Le quedan Dos telediarios en esa foto Final Todos de una u otra manera explotaron Todos no Saludos ¿En qué situación está Gundo Gun Fantasy? En que si juega la semana que viene Sube un punto Si marca o asiste Juega un punto Veis, sube un punto Si gana Juega O sea, es que Mucha gente está hablando Mucha gente está hablando De que Si gana el Barça Al Atlético Sube Sube yo a Félix Pero es que El que sube Y el que a mí me gusta Es Gundo Gun Si gana el Barça Gundo Gun Sube dos puntos Si gana el Barça Al Atlético Sube dos Putos puntos Dime solo un talento Perdido Para ti Que fue una pena ¿Cuál sería? Un talento perdido A ver Podríamos hablar de Neymar Podríamos hablar de Neymar Que podría haber sido Balón de Oro Este año O el año pasado Podría haber sido Balón de Oro Neymar Si se hubiese quedado En el Barça Es un talento perdido Bueno Bueno Balotelli Pogba Es que No No O sea Fueron buenos Pero no explotaron Tío No explotaron O sea Llegaron a su pick Pero El techo Todos sabemos Que es mayor ¿Sabes? Todos sabíamos Que era Era mayor Adriano Hazard Claro Dio un pick Pero podía dar más Yo creo que sí Bale Joder Bale Cuando fichó por el Madrid Chaval El Tottenham Jugaba de lateral Y lo pusieron de delantero ¿Tú sabes lo que es eso? Robiño Pato Madre mía ¿Tú te pones vídeos de Pato? ¿Tú te pones vídeos de Pato? Y flipas Y flipas Robiño Meh Robiño Yo creo que Que te metieron Un gol por la escuadra Con esos Robiño La verdad Oscar 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 sí que se fue Muy pronto No es que dejase de jugar Es que se fue Directamente Del foco ¿Sabes? Undogan Más dos Chicos Si gana el Payet Gc Arzabin Madre mía Narri Otro que tal Yo creo Que Neymar Es el caso más grave De todos Isco daba para más No hay cracks en Francia Es la mayor escuela De cracks Bueno a ver Te digo una cosa En Francia Lo que menos hay Son franceses Eso para empezar Eso para empezar Y la mayoría De cracks Hay un país Que sea Hay un país Que sea cuna De Del fútbol Ahora mismo Que más Estrellas importe De países Brasil Yo no veo Ningún país Por encima No veo Ningún país De hecho En los mundiales Se ve El mundial De Argentina Lo gana Un tío De 30 años Y Di María Dos tíos De 30 años No lo ganan Jóvenes Inglaterra Es que Inglaterra Hay cositas Hola a todos Grande Buenas tardes J Crack Buenas tardes Chaimo Gracias por el Prime Bienvenido Guapo Besitos Y gracias Por apoyar Mi contenido Con esos Nueve meses Abracitos Capitán Japón Oliver y Benji Si que es cierto Que en Inglaterra Hay jóvenes Muy buenos El once De Inglaterra Prácticamente Son niños El once De España También son niños Quiero decir Pero La gran mayoría De ingleses Están en equipos Top Hombre Es que tú piensas Que los Que los Que en Inglaterra Hay cinco grandes En España Hay dos Tres A lo sumo Entonces claro No es que en Inglaterra Están el Tottenham El Arsenal El Chelsea El Manchester Y el Manchester Si Pero son cinco equipos Quiero decir Portugal tiene un problema Que no tiene química Entre ellos Francia está Nacionalizado Buenos jugadores Si de hecho Justamente Ayer me vi Un Unas Declaraciones De Mourinho Que Que decía Que África Tiene mucho Potencial Y es cierto Y que deberían De todos Jugar Con el equipo De su nación Es decir Si tú naciste En Camerún Jugar con Camerún Para que Francia En los mundiales Optase a ganar Un mundial Y es cierto Porque Pogba Canté No sé dónde nacieron Pero la gran mayoría No nacieron en Francia Mendy Shisoko Yo qué sé Benzema Es que En África Son unos animales Son unos bichos Entonces claro Costa de Marfil Te puede ganar Un mundial Buenas tardes Jay Un mes más Amut Valencia A ver si ganamos El derby el domingo Vamos David Muchas gracias Por el prime hermano 38 meses Abrazo guapetón Gracias David Pues el Villarreal Viene cansado Le metemos ahí Gracias hermano Muchas muchas gracias ¿Me podéis explicar Por qué el Viva Solo acepta a Vasco En su equipo? Nunca entendí la razón Porque cuando ves Al Barça No solo hay catalanes Filosofía de equipo Sin más Quiero decir Es mi equipo Y hago con él Lo que quiero Sin más O sea No 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 hay que pedir Explicaciones Si han llegado Onde han llegado Solo con Vascos Porque así es la filosofía No es que sean racistas Porque lógicamente Están ahí los dos Los dos Williams Pero Y creo que había otro Por ahí Otro tostado Pero Pero Que si han llegado Y solo con los de la Los de la ciudad Joder chaval Top 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 Sí sí Muy muy top Si todos jugasen Con los de su ciudad Cuidado Quería Diallo El Bilbao Que los países Extorsionan A los jugadores Y les piden dinero Para jugar en el país Te dices Los de África Piden pasta Sí Muchas gracias Álvaro Jalo Del Bragatán Puede jugar En el Athletic Y creo que Asensio Asensio Muchas gracias Por la suscripción Diego hermano Diez meses Gracias Diego Un abrazo fuerte Brother Un besito Es el Athletic Club De Bilbao Toma pa ti ¿Cuál es el fin De que juegue Los partidos De Champions A la misma hora El mismo día? No lo sé La verdad Bilbao Cuando salen En packs Los jugadores En 18 minutos Copinas del sobre PIC 483 Hostia Me tengo que hacer Los sobres A todo esto No opino La verdad Me da igual En el Athletic Gasta mucho dinero En la cantera Es muy muy buena Es una parte De la clave Pues sí La verdad Porque todos tengan Nivel De primera división Es que Es que No somos conscientes Asun once Con jugadores Valencianos A ver Si nos llega Para mantenernos A ver Casi estamos Casi Hombre Ahora mismo A lo mejor no Porque te toca Rescatar a Paco Alcácer Y a Guaita Pero Bro medio año Que grande el tío Jay Toma pa ti Vamos Mac Muchas gracias Mac 2016 Un abrazo enorme Papá Gracias por los seis meses Tío Te lo agradezco mucho Un fuerte abrazo Capitán Te ríes Pero La intención De Meriton Era esa Era Jugar Con la cantera Y lógicamente Lo podrías haber hecho Si en vez de vender La cantera Te la quedas Hombre Si en vez de vender A Carlos Soler Te lo quedas ¿Qué? Entre otros ¿No? Entonces Pues Ah sí Ya me los hice Ya me los hice Me hice el diario También Vale Todo bien Todo bien Todo bien Hay algún SBC Hostia No se ha filtrado El SBC No se ha filtrado El SBC Muchachos ¿Por qué crees que los jugadores De la Serie A Son más baratos Que las otras ligas Porque no juega nadie En Serie A Básicamente Y es triste Tío Por ejemplo Cuando estaba Cristiano Ronaldo En la Serie A Si jugaba en Serie A Ahora ya No veo nada Del SBC Soler Soler podría volver Porque el PSG Ya lo he visto Dicen que estaban Descontentos con Soler Te digo una cosa A mí esto de venderlo Y luego volverlo a traer Me toca un poco los huevos La verdad Buenas tardes amigos Es Enri Hará bajar a Nazario Prime A ver Tienes que pensar Cuánta gente Les puede salir Enri Prime Para cambiarlo Por Nazario Prime Si costas es lo mismo Bueno A lo mejor El que tiene a Nazario Prime Transferible Se lo compra Pero es que Cartas tan grandes Soler podría volver Porque en el PSG Juega menos que de la red Después de que le diera el juego Entonces En principio No En principio no Si hubiese Ultimatum En la época Adriano Y Zlatan En la Serie A Sería la mejor De FIFA Tú vuelves a meter A Kaká Es que tío A mí me gustaría Iconos de equipos Es decir Cartas normales ¿Sabes? Kaká en el Milan Ibra en el Inter O en el Milan O en la Juve Pirlo Te traes a Guarín Te traes a Bueno Ibarbo Ibarbo Gervinho Te traes a Nainggolan A Vidal La Serie A Te resucita Chaval Te resucita Sí Quedaban unas chicas Del Manchester Showdown Pero al final No han salido No sé por qué No sé Hola Sumiki Yo con un recoba Del Inter Predicio Hay swaps A las 7 Vidal La Juve Flipas Bonuki Chiellini Marquisio Ni Natale Yovinko ¿Ves así? No acabas de subir más Sí Camoranesi Bendieta Héroes Claudio López Burrito Ortega Y Mar Podrían sacar Alguno de esos Si no meten No meten una carta Tío Pogba ¿Qué predis Podemos hacer? Toti God ¿Qué predis Podemos hacer? ¿Salen swaps Hoy? Hombre David Soas Honduras Mano levantada Buenas tardes Señor del trading Aquí ando esperando Con 5 melones Para saber Qué mejorar En mi equipo Vamos Gracias por el invitazo Brother Edgar Davis Sería A Si el Inter gana Deberían de gastar La Evo en Bastoni Sí Hola Pac Tui Bienvenido ¿Me hace la pena Comprar a Gondogan? Sí Gana Sí Maicon De Rossi Chaval Gold Quiero a la Union Pernambucano Predi SBC Icono Jugador De más de 500k Sale SBC Icono Me gusta SBC Jugador Icono Me gusta Esa Predi Yo te diría Que no Sale SBC Jugador Icono Hoy Sí O no 10 minutos Predicción activa Predicción activa Sale Jugador Ojo Ojo Tenemos filtrados Iconos Pero ninguno Creo que vaya a salir En el SBC De momento Estos son los 3 iconos Filtrados Oficial Pero Vamos a tener Más iconos Lo que no sé Si saldrán hoy O otro día Vale Enri SBC Vamos Lo que me pidan Si sale Enri en SBC Pago hasta 5 millones Por Enri Y me la pela Y me la pela Pero No va a ser el caso Y por Blanc Pago 2 kilos Por este Blanc Pago 2 millones Por Enri 5 Enri es el mejor Delantero del juego Ahora mismo Blanc con Mapache Es la mejor defensa del juego Después de Bandai Sí Madre mía Madre mía Qué pequeño Madre mía No se ve Tío También está Ferdinand Que no se os olvide Bueno El body type De Ferdinand A mí no me termina Tío Pero obviamente Es muy bueno Claro 10 minutitos 10 minutitos 10 minutitos No se olvide Que Berner Para delantero Cómo Qué tiene que ver Berner Ahora Edgar Davis Con lentes Y pelo de Predator Cómo funcionan Las evoluciones Tienes algún vídeo Charelo Sí Pero es un vídeo Muy antiguo En Youtube Lo tiene bro En Youtube Los primeros vídeos De los primeritos Videitos Las evoluciones Son Meter un jugador En Aquí lo tienes Todo lo que necesitas Saber Evolution Este vídeo Mi hombre Charelo Aquí lo tienes Vale No tengo links Para Rolfo Ahora Si consideras Obligatorio Sí Con iconos O con Barça Te la metes Salma Parayuelo Gundogan Koundé Putella Saitana Y compañía Entrenador sueco Y a funcionar Y con iconos Claro Joao Félix Pero claro No te voy a recomendar Hacer a Félix Félix No Araujo Venga muchachos Predicción activa Hagan sus apuestas Va 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 Sale icono Hoy Sí o no Sí o no Sí o no ¿Quién va a ganar Manchester City o Madrid? Si tuviese que apostar Obligatoriamente A un ganador El City Salma Future O IF Salma Future Un rebro de calle Vamos Morgan 5 y 5 90 de ritmo 93 de tiro Satia al principio Era mejor que Griezmann Ahí lo dejo Finish shot Y first touch Bro Nada de locos Satia ¿Cuánto puede costar A todo esto? Porque es una cartaza ¿Cuánto puede costar Morgan? ¿2 kilos? 2 kilos 2 kilos ¿No? ¿O qué? Yo me la voy a pillar Con Smith Lo tengo más claro Que el agua Vamos 700 pollas Como ollas Grande Sam Grande Sam Muchas gracias por la suscripción Hermano Bienvenido a la YAY Army Gracias por apoyar mi contenido Tu primer mes de Prime Te dejo en el chat Mi canal de Telegram Escríbeme con tu nombre De usuario de Twitch Y te paso el grupo VIP de tradeo Que ya sabéis muchachos Grupo VIP gratis Si tenéis Amazon Prime Listas de tradeo Y tradeos diarios Vídeos explicativos De cada método Asesoramiento personalizado Conmigo mismo Y avisos de compra y venta Dejado al jugador Gratis con Amazon Prime Suscríbanse 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 Gling 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 15 años de Ultimate Team Para ti ¿Cuál ha sido tu carta favorita De todos los Ultimate TMS? Creo que Nainggolan Es de los que más he disfrutado Bellingham Ha estado muy bien Estos últimos años Reus en su momento Ryan Mares En su momento Firmino Firmino No sé qué Firmino fue Que era muy bueno Va por épocas Va por épocas Rashford en su momento Ronaldinho Ya Pero es que claro Estamos hablando de cartas caras Si hablamos de cartas caras Canté Se disfrutó mucho Canté Se disfrutó mucho Típico Smalling Woodland Va por épocas Tridente Barbo Dumbia Gervinho Tavernier Hermoso Son futis en el FIFA Tenía tiro razo chetado Mbappé y Virgil Es de esta última época Pogba Yo nunca he sido muy fan de Pogba Fíjate Ningún Pogba Me pareció Grupo Vipes En Telegram Osval Si me tienes que hablar Con tu nombre de usuario De Twitch En Telegram Ahí lo tienes Las próximas dos semanas Saldrán más Showdowns No Bueno Saldrán en un futuro Claro El lateral derecho Carbo de Holanda Kevler era ¿No? Era Kevler ¿Cómo se llamaba El del showdown? Buenas Cagramut Lala Qué bueno era Lala Tío Aquí esperando el cumpleaños Con unas cervecitas Vamos A tope hermano A tal ¿Crees que sigan el Barça? Eh no No confío en nada En el Barça Clever Clever No confío en nada En el Barça Tío Promes Nada de nada De nada Tío Robben y Ribery Buah El Ribery Fin de una era Chaval Douglas Costa David Luiz Nasri Saben Sañan No me recuerdo Buenas cartas De ellos Aguar Libra Sturridge God Confío en el Barça Porque ganan Espero que no La Betsy También iba muy bien Y ir a gratis Puff Ese Viera Sí que me duró Chaval La Virgen Mendy de Objetivo Yo no me lo hice Tío No me acuerdo Quién tenía yo ahí Pero no me lo hice Mendy Tres minutitos Check de delante El Milinkovic Savic MC ¿Os acordáis? Guau Que locura Hulk era un pepino Hulk era pepino Bueno muchachos Llegó el día Llegó el día Llegó la hora Pónganse cómodos Vamos pa' dentro Vamos a ver EA Sports Pato El bueno de Pato Sí señor Pato Pato Pónganse cómodos El cumpleaños De EA Sports Comienza hoy Amigos y amigas Ladies and gentlemen Se vienen Las 7 Emoticonios time Pongan sus emotes Hoy más que nunca Muchachos Hoy más que nunca Se me ha bugueado esto ¿Me veis? Se me ha bugueado El OBS Se ve ¿no? Sí Sí, sí se ve A ver quién sale En SBC Chicos Ay, ay, ay Qué nervios Venga que es viernes Chavales Lo tenemos Señores Las 7 Las 6 En Canarias Las 10 Las 11 Las 2 Las 3 En algún lugar De lata Let's fucking Go Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hype 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 Uh Un command Con rapid Nah De locos Nah De locos 5 y 5 Command Van a pegar Una nerfeada Al rapid De manual Van a nerfear El rapid Pero vamos Potencia de tiro Tiro 94 Y tiro lejano 84 Picknet Me gusta la carta Me gusta la carta La verdad Me gusta la carta Ahora vemos cuánto vale Mejor a inicio de sesión Hay que hacerla Cannavaro Yarcinio Yasi Nada Nada Surprise Motherfucker Surprise Motherfucker Incisi Spacitecnical 5 y 5 Que pepino No Que pepino No A ver A ver Potencia de tiro Y tiro lejano Jubilacico Yo creo que sí Yo creo que Jubilacico Pero vamos a ver Esto tiene que costar Ay 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 Lo he quitado Esto tiene que costar El alma A ver si hay algo más 10 83 Plata diaria Bronce diario Ya está Desafío Aniversario Relámpago Triple 80 Repetible Infinito Ostias Eh Que más Que más Que más Que más Esto que es Gana una elección De tres futbolistas Eh Esto que es Primer pick Más 80 Y ya me ha salido Un birthday A Mendozic Manel Morris Moment Por cada club Que subió De la Premier Que cojones Es esto Me pido 83 Y 84 No entiendo Nada más No Vale Vamos a ver Bueno Vamos a ver El precio De las cartas Coman Son 6 Plantillas 89 400 600 Casi un kilo Chaval Un puto Millón Oh Un millón Por 88 De tiro Me duele Un millón 88 De tiro Es que es 5 y 5 También te digo También te digo Pero un kilo Cabrón Este por lo menos Nos podemos hacer El cedido Para probarlo ¿Cuánto vale Sócrates? 400 Eh 6 No 6 7 8 9 Un millón Un millón Dos Un millón Tres Un millón Cuatro Un millón Cinco Un millón Seis Un millón Bueno Uno con seis O uno con siete Uno con seis Uno con siete Demasiado Demasiado Evolución 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 Multiusos Con Perstouch Multiusos Uy Me tira mi currera Chitao Y a raspador Mori Ojo 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 Ojito 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 5 y 5 Epa Epa Pero y esto Pero y esto 5 y 5 First Touch Pero bueno ¿Cuánto te sube Realmente? Te sube Tres de ritmo Tres de tiro Seis de pase Tres de regate Y cuatro de físico Dos evos Hay dos evos Jokey Dijalo Jokey plus Te sube Dos de ritmo Uno de tiro Tres de pase Dos de regate Dos de defensa Y dos de físico Ge Bardiol Uy Vanini también Es que esto es más defensiva Que otra cosa Eh Bardiol Bloqueo Y hockey Cabe Varane El oro O el especial Cabe Varane Como Apache 5 de pierna Mala El oro Pero el oro Tiene mapache O es sin nada Hombre Varane No te digo yo Que no Tiene mapache Habría que mirarlo Eh Eh Todo Mira este también tiene mapache Este también tiene mapache Tres de skills Buen Este es gratis Eh Ranieri Niño Por esta subte Sale Messi Grande J Eso espero Alejo Gracias guapetón Por ese prime Bienvenido brother Gracias por apoyarme Muchas muchas gracias Abracitos papá Ni tan mal No chicos Gracias por los 18 Alejo Un abrazo Ni tan mal Eh Ni tan mal Eh A ver que tenemos Xenobceptix Falcao Radamel Señores Radamel Y mucha XP 90 de ritmo 87 Cabezazo Finish shot Bueno Bueno Es gratis Tío Está bien ¿No? Está bien ¿No? Está bien ¿No? Nada más Nada más Ah vale Colomuani Ya estaba Colomuani Ya estaba ¿Ese Falcao Se puede evolucionar Después? No creo Michael Delalilal Sube No sé No sé Cómo ha quedado El partido Copias de Coman Muy caro Vamos a mirar Ahora los jugadores ¿Vale? El desafío Relámpago Ahora lo miramos Todo ¿Vale? Vamos a ver Todos los jugadores Aniversario Ultimate Muy bien ¿Abrir ya? ¿Porteros? ¿Cómo que porteros? Sobre de 15 monedas En tienda está roto Salió 89 No hay un if A ver ¿Porteros qué? ¡Gilipollas! ¿Porteros qué? ¿Evo de porteros? Evoluciones temáticas Aniversario Se pueden evolucionar Porteros Sobre de 15 monedas 2.85 Como han salido Pedido Hostia La Pajor Chaval Uf ¿A quién cojo Para probarlo? 6.70 Coman Qué barato Pillo Pajor Bro Vale Vale Vamos a ver El contenido Vamos a ver Los jugadores Vamos a ver Los jugadores Fantasy No Vamos a ver Los jugadores Muy buena pinta Uy Van der Sar Doble Carlos Alberto Doble Tití ¿Qué es el Player Pink Nuevo de SBC? La verdad No lo sé Contenido de hoy Command Edit Vale Command Edit Hoy Contenido de hoy Listo Listo Command Contenido Listo Vale Vamos a mirar Esto 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 Hostias Dios Cuantas cartas Las estoy abriendo Todas Me va a reventar El ordenador Coño Vale Me va a petar El PC Vamos cerrando Esto Vale Vamos allá Muchachos Vamos a grabar Nuevo evento Food Verde Amigos y amigas Vamos a ver Cómo está el equipo Qué números tenemos Arrancamos con Los iconos Que nos ha metido Un montonazo Tenemos a este Kane con Todo más 83 Menos el disparo Otra vez 3 de skills Otra vez Medio en ataque Que hacen que sea Un jugador Que aunque tenga El Bruiser Que a mí me gusta Ese playstyle Creo que se queda Un poquito atrás En cuanto al meta Se refiere Ahora mismo Casi todos son 4 y 4 al menos Y obviamente un poquito Más altos Así que en el centro Del campo Pinta más o menos Bien Pero está muy por detrás De sin ir más lejos Un zambo anguisa Que cuesta Pues eso Muy poquito dinero El otro Kane Como estáis viendo Este sí que tiene 5 de skills Y 3 de pierna mala Pero sigue siendo Igual de bajito Sigue teniendo Los mismos playstyle Y además Tiene pues Ese medio en ataque Que también hacen Que sea una carta Que es un poco me Como estáis viendo Las dinámicas son Uno con skills Otro con pierna mala Pero si sigue teniendo 3 en algo La verdad que es un poco F Aquí tenemos Al Urum Blunk Amigos Esta es la pesadilla De todos nosotros Este tiene 5 de pierna mala Pero como es un central Ok Tiene Mapache Que es el mejor Playstyle defensivo Tiene aérea Al que le viene muy bien Creo que mide 1 metro 92 Así que Blank Tiene que ser Una auténtica barbaridad No sé cuánto va a costar Pero va a ser Tranquilamente Uno de los mejores Jugadores centrales Del juego Y el otro Blank Tiene 5 de skills Me da igual uno que otro Sinceramente Siendo iguales La verdad que Sin más Da igual que tenga skills O pierna mala Prefiero que un central Tenga pierna mala Si te puede dar los pases Con las dos piernas Porque las skills La verdad que no las vamos a utilizar Ahí abajo Miroslav Klose Señoras y señores Delantero centro 91 91 El 86 de dribbling Hace que sea seguramente Un trocazo impresionante Así que lo dejamos pasar La verdad que no me copa nada Cuidado con este Zambrota Lateral izquierdo Y lateral derecho Señoras y señores Mapache y pila Es decir Los mejores playstyle Para un lateral Sin ninguna duda 5 de skills 5 de pierna mala Con ese 89 De defensa Va a ser una auténtica Pasada Está sin duda Al nivel de los Totti Obviamente corre un poquito menos Que los Totti Pero yo creo Va a ser carísimo Porque Zambrota siempre es carísimo Pero sin duda Lateral izquierdo y lateral derecho Le da una polivalencia Exquisita Ruth Van Nistelrooy Por fin De delantero especial 94 de ritmo 92 de disparo Cuidado Pero tiene una vez más 87 de dribbling Que seguramente Lo hagan muy 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 tronco Eso sí El first touch plus La verdad que probablemente El control de balón Sea un poquito mejor Después tenemos por aquí Otro Van Der Sar Portero 5 y 5 La verdad que nos la pela un poquito Pero bueno Van Der Sar Junto a Jacin De los mejores porteros Del juego Dennis Bergkamp Con Trivela plus Que ya está un poquito Caducado La verdad Y luego tenemos Que tiene el first touch Sinceramente Bergkamp A mí me gustó El DMC Porque era bastante polivalente Este DMCO Ahora mismo ¿Cuánto de meta Puede llegar a ser? Bueno No tiene mala pinta Pero creo que estaría Ahí, ahí Y por ser icono Va a ser bastante caro Carlos Alberto Capita con 91 Mapache Y Rendes Plus La verdad que pinta Excelente también Sobre todo para lateral derecho A mí para central No me gustan los centrales Que midan 1,88 Así que para mí No será un gran central Pero sin duda El ritmo Lo hará determinante El otro capita Lo tendremos con 5 de pierna mala El otro con 5 de skills Veremos a ver Cuál de los dos va a ser Caros Seguro El otro Bergkamp Que no lo he comentado Este es el de 5 de skills El otro era de 5 de pierna mala Esto que tengan los dos separados Uno con skills Otro con pierna mala Para los defensas Da igual Para los delanteros Puede estar interesante Yo prefiero la pierna mala Antes que las skills Porque las skills Este año No son meta Pero creo que Para el centro del campo A debajo Pues tampoco Importa mucho Ruth Gulli Amigos y amigas ¿Qué os parece La palmera? Semejante animal Semejante bestia 5 y 5 Mamita mía Esto no me quiero imaginar Cuánto dinero debe valer Absoluto god Titi Henry Señoras y señores Con los dos mejores playstays Del juego en ataque Como es el Rapid Que es la pequeña aceleración extra Y el Finish Shot Que es el mejor playstyle plus De disparo Hacen que sea una carta Impresionante Este con 5 de pierna mala Y el otro con 5 de skills Lo único que cambia Son las skills Y la dinámica Que bueno El que más te guste Este la verdad Que me gusta bastante Pero sin duda Va a ser carísimo Pero seguramente De los mejores del juego Ahora vamos Con las cartas normales Con las cartas Foot Bearday Como es este Felipe Anderson 4 skills 5 de pierna mala Alto alto Ojo porque tiene 71 de defensa Y a lo mejor incluso Es utilizable en el MC Que obviamente no lo creo Pero bueno Ahí lo tenéis Tiene el Pink Net Pass Que es el pase potente Con el R1X Y también tiene el Flair Que sinceramente Es un poquito meh Y el otro lo tenéis aquí Con 5 de skills Bueno en fin Probablemente sea bastante barato Con ese disparo No es muy meta Antonio Stats El MC Del Del Hoffenheim alemán Ojo Todo más 82 Con pila plus E interceptación 5 y 5 Creo que este va a ser Uno de los tapados De los infravalorados Que probablemente sea Una muy buena carta Lo probaremos No pinta nada mal 5 y 5 La verdad que hay muy pocos Por no decir ningún MC con estos 5 y 5 Quitando a Zidane Creo que no Hay otro Robin Gousens Como estáis viendo 3 de skills 5 de pierna mara Para un lateral Creo que estará El otro Que tiene Exacto Tiene 5 de skills Tiene incisis pass Que es el triangulazo Y tiene también La barrera Además de unos Playstays plateados Interesantes Tiene medio Un ataque alto En defensa Es un lateral Defensivo Así que bueno El que os guste Este tipo de laterales Mide 1.83 Creo que puede estar Interesante Yo creo que va a ser Bastante barato Otro de los tapados Bundesliga Mucha Bundesliga Esta semana Como estáis viendo 5 de skills 3 de pierna mala Para un lateral Y derecho En este caso Pues sin más Tiene hockey Tiene slide tackling Mapache plateado En fin Un lateralcito Yo creo también Bastante barato ¿Qué os parece Kimpembe? Señoras y señores Desde el triple amenaza No veíamos uno Tiene bruiser Y tiene también La pila Con 5 de skills Que no las vamos A utilizar mucho 88 de defensa Y 92 de físico Yo este año He visto muy pocos Kimpembes A ver si vuelve A resucitar La bestia francesa Milinkovic Savic Fíjense Todo más 83 Menos el ritmo 5 y 5 Ojo ¿Vuelve Savic? Vuelve el Savic Antiguo portero Pero en este caso El Savic Que todos conocemos En este caso Es de Lali Lal Del equipo de Neymar Con interceptación Con Presproven Que ha sido chetado En esta última actualización Lo probaremos ¿Pinta un poco grúa? Siempre es un poquito grúa Pero bueno Lo vamos a probar igualmente Y a ver Qué tal nos va ¿Qué dice mi hombre de barbas? ¿Venís ya o qué? Luego tenemos por aquí A Diogo J También con Rápida Hay muchas cartas Que tienen en Rapid Plus Y probablemente Van a nerfearlo Próximamente Porque creo que pasó Lo mismo con la Tribela La Tribela Empezaron a sacar Un montón de Evoluciones Con ese Playstyle Sacaron un montón De cartas Con Playstyle De Tribela Y lo nerfearon En el siguiente parche Y creo que va a ocurrir Lo mismo con el Rapid Porque es el mejor Playstyle De ataque que tenemos 5 de Skates 5 de Pierna Mala 90 de Ritmo 89 De disparo 3.400.000 Pinta aquí Vamos a ver Vamos a actualizar el precio 2.500.000 Al ser Premier A lo mejor se queda En un millón y medio Casi dos Ya estáis viendo Estas últimas promociones Que las cartas Están siendo muy muy caras Así que Veremos a ver Cómo se comporta Sin duda Creo que va a ser Un muy buen jugador Pajor Cuidadito niños También con Rapid Con First Touch Que esto va a hacer Que controle Se gire Y acelere Como un demonio Mide 1.67m Veremos a ver Qué tal el físico Pone que es 80 Pero probablemente Sea muchísimo menos A ver qué tal funciona Me la he pillado cedida Que me ha salido La probaremos en directo Y a ver qué tal funciona Recordaros que estamos Todos los días en directo En la plataforma borada Os lo dejo aquí abajo En la descripción Seguidme por ahí Estaremos probando Todos estos nuevos jugadores Y sobre todo Los SBCs Que ahora te voy a enseñar Nicolo Varela Otra vez Con 3D Skills Pero qué cojones Estáis haciendo No me digas Que no ha salido Otra versión con Skills No me explico Por qué cojones No le meten Skills A Varela Sigue estando por detrás Por mucho que tenga Alto, alto Y tengo unos números Todo más 83 Es una pasada Pero joder Sin Skills Sinceramente Ahora mismo No me interesa Prácticamente Ningún MC Con ese McAllister Ese Clark Y de hecho Hasta Zambo Anguisa Que es un MC defensivo Tiene Skills No me explico Cómo este tío Todavía no le han metido Una carta Así Tiene 3D Skills Y 5 de Piena Mala En fin Tenemos a Med Por aquí Med Que esta Yo la utilicé mucho Al principio del juego De MCO Y va muy muy fina Tiene 5 de Skills Y 5 de Piena Mala Alto, alto La verdad que funciona Y se movía de locos Power Shot Que lo han nerfeado En este último parche Y tenemos también El Whippet Pass Que es el pase con el centro Bueno Una chica que pinta bien Veremos a ver qué tal El físico con ese metro 63 Pero bueno Yo creo que debería bajar Bastante Bastante De precio La Bill De la MLS femenina Están chetando mucho La MLS femenina Para que la utilicéis Tiene Pink Net Pass Tiene también la Tribela No creo que sea muy muy top Lo tenéis con 4 de Skills Y 5 de Piena Mala 83 de Disparo No pinta mucho Luego tenéis aquí Por aquí la otra Con 5 de Skills Y 4 de Piena Mala Alto, alto En fin Y luego tenemos por aquí A Rodrigo Con el Trickster Y el Rapid Mucho Rapid En esta promoción Se puede poner en ambas bandas Este es el que tiene 5 de Skills Este es el que tiene 5 de Piena Mala 88 de Disparo Un poco meh Sinceramente a estas alturas Será carísimo Porque se llama Rodrigo Pero bueno Ahí lo tenéis Otro que será carísimo Marca 6 millones Ahora marca Sí 6 millones prácticamente Cohete Power Shot Le han quitado el Finish Shot Oh my god Qué putada Qué putada Qué putada Porque Son Se caracterizaba por tener El Finish Shot Meh F F F F F F Bueno 5 y 5 God 92 de Disparo Con cohetes Perdón 92 de Ritmo Con cohete God 93 de Tiro Con Power Shot A mí no me gusta mucho Lo hubiese preferido Con Finish Shot Pero bueno Ahí lo tenéis Son carísimo Como siempre Ronaldo Araujo Qué os parece Con 5 de Piedra Mala 91 de Defensa 90 de Físico Con 1 metro No 88 Nada de locos Pinta muy muy bien Este Araujo Con Aerial y Bloqueo Hubiese preferido Mapache Pero ya sería demasiado pedir Tiene muy buena pinta Y será lógicamente Muy muy caro Bukayoko Saka Lo tenemos otra vez En otra promoción Está Road to the Knockout Está Road to the Final Está Tox En fin Lo van a meter Vamos Hasta en la sopa Power Shot Y Tiki Taka Que el Tiki Taka También lo ha nerfeado En este parche Este es el que tiene 5 de Skills Y este es el que tiene 5 de Pierna Mala Ya os he dicho Yo prefiero Pierna Mala Antes que Skills De los mejorcitos Que tenemos en esta promo Karim Benzema Con Finish Shot Plus 90 de Ritmo 91 de Disparo Aerial 5 de Skills El otro lógicamente 5 de Pierna Mala Pinta excelente De MCO Y de Delantero Centro Lo probaremos A ver qué tal Espero que no sea muy caro Al estar En la Liga De Arabia Saudí Creo que sigue extinto No sé cuál es su rango Pero pinta Bueno Espero que se bajen Un poquito las aguas Acaban de salir los jugadores Espero que bajen Al igual que nuestra mujer Uy ¿Un millón y medio solo? ¿Un millón y medio? Me parece preciazo ¿Eh? Me parece preciazo Señoras y señores Millón y medio Para una tía 5 y 5 Que iba mejor que Griezmann Al principio del juego Finish shot First touch Va a funcionar Increíble De Delantero Centro Solamente quiero probarla La verdad Mide un metro Sesenta y ocho Es bajita Pero está ahí Al filo De que quizás El físico no sea muy top Pero oye No me parece caro Si funciona como parece Puede estar muy muy bien Kevincito de Bruin Papá señores 5 de skills Y 5 de pierna mala Para el belga Muy caro Casi 6 millones Insisis pass Tribela Y pues ya estáis viendo 82 de ritmo A estas alturas Bueno No me convence mucho Pero el pase parece Un auténtico animal Yo creo que seguramente El mejor de sus posiciones Va a ser el EMC Box to box ofensivo Así que bueno El que tenga la suerte De probarlo Que lo disfrute Al igual que Lionel Messi Señoras y señores 15 millones de monedas Es una auténtica pasada Tío Es una locura 5 y 5 Solo 87 de ritmo Bah Me duele Me duele ver el ritmo Pero bueno DMCO tiene que ser El mejor puto MCO Del juego Detrás del Toti Seguramente Y disfrutarlo El que os toque Luego vamos con Los jugadores en SBC Y en objetivos Como son este Sócrates Que cuesta 1.700.000 Este Sócrates Mejorará A la carta De Zico Lo voy a probar Y os subiré Review próximamente Tiene buena pinta Pero un millón y medio La verdad que se me antoja Demasiado caro Por un millón y medio Creo que tenemos Sin ir más lejos A la carta de Kerr Toti Si que es cierto Que son diferentes Esta es más Delantero centro Y este es más MCO Por ejemplo Con ese pase Esas 5 y 5 Pero oye Creo que si os queréis Meterlo en un proyecto Y utilizáis MCO central Es una buena opción De delantero centro Sinceramente No lo veo Radamel Falcao Ha sido el objetivo Junto a Colomuani Que ya os he hablado De él Que tenemos gratis Con finish shot La verdad que me gusta Aunque con 87 de tiro No me pinta mucho Para titular Y cabezazo poderoso Solo entre comillas Corre 90 Y tiene 89 de dribbling Con ese 84 de agilidad Y 87 de dribbling Pinta tronquito Pero oye Ni tan mal Y por último Tenemos a la carta De Kingsley Coman Por favor Déjame tu like Y coméntame aquí Si tienes la suerte De que te toque Alguno de estos Foodbearday Va a haber equipo número 2 Así que la semana que viene Veremos que tal salen Y si es mejor el equipo 1 O el equipo 2 Coman Como estáis viendo 800.000 monedas Es muy caro Teniendo en cuenta Que tiene solamente 88 de disparo Con 87 de finishing Y 84 de long shot Estáis ahí De poder recomendarlo No recomendarlo Sinceramente Yo te diría Que no te lo recomiendo Aunque tiene Rapid Que es el mejor playstyle Ya os he dicho Y tiene el pase Con el empeine Que también Mola mucho Tener un delantero O un banda Que tenga un pase Muy preciso Para poder dar Un montón de asistencias Sin duda Pudiéndose meter En banda derecha Y en banda izquierda Es una carta Que os recomendaría Si no tenéis Nada intransferible Pero por 800k A mi Salma Para Yuelo Me sigue pareciendo La mejor opción Por este precio Vale la mitad Y creo que tiene Mejores números O parecidos En este caso Creo que estamos pagando Que tiene 5 de skills Y 5 de pierna mala Buenos playstyle Pero si que es cierto Que si los quieres Al final Te toca pagarlos No creo que me lo haga O a lo mejor Me lo hago por vosotros Para probarlo No sé cuánto dura Si dura más de un mes Y tal Os podéis meter en el proyecto Veo más interesantes Sócrates Que la carta de Coman Eso sí Necesitáis estar utilizando MCO central Si no Lógicamente Tiraros a por el francés Yo os diría Que os esperaseis Seguramente Sigan saliendo SBC de Icono O SBC Foodbeard Y tanto en el equipo 1 Como en el equipo número 2 Que sean incluso Mejores calidad-precio Así que estos dos Ninguno de los dos Me convence Todavía os diría Que no metáis Vuestras medias Y ya veremos Que nos depara Durante esta semana Muchísimas gracias Por llegar hasta el final Del vídeo Nos vemos en el siguiente Chao 16 minutos Sin parar de hablar Menudo desgraciado Loco Me muero de calor Espera Cristiano ¿Se puede meter En la evolución? Por media ¿Los han quitado El qué? ¿La Evo? ¿Dónde te ha salido La cedida de la promo? En el sobre en tienda Me he hecho prime ¿Cómo hago Para que me metas En el VIP? Aquí en el chat Te dejo un enlace Escríbeme con tu nombre De Twitch Y te paso el VIP Detrás de vos Vale, gracias ¿Están saliendo Future Star? ¿Qué dices? ¿Dónde? Voy a hacerme El cedido De Sócrates Hay algo Que debas saber Chicos ¿Ha pasado algo? Epa Han metido Best of 5 skills ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver De ti Yo de ti ¿Qué es esto? Spring Update Han metido Manuel A Medozic Y Morris Es un player pick De estos tres ¿Cuál elegir? ¿El central? ¿El delantero O el banda? Ninguno La verdad Pillaría al delantero Porque tiene finish shot Pero Diría que ninguno 86 87 dribbling Tremenda mierda El defensa Sí Pero tiene 84 La defensa ¿Para qué coño Quieres eso? Es que son una mierda Como un piano Vaya Rüdiger Se puede evolucionar Best of Con skills What the fuck Mbappé Vinicius Putellas James Musiala Snyder Nkunku Tevez Garnacho Mococo Futre Olise Rapiña Y Zets Lol Eso digo yo Lol Que barbaridad 50 sobres Y un milinco Vale Estos dos Lo vamos a meter Aquí 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 que pide Todo comunes No consideras que los medios banda o incluso extremos que cuenten con un poco de buenas estadísticas defensivas aparte de todo lo que lleva en banda son mejores O sea es un plus tipo saca O sea sí lógicamente todo es un plus pero no considero que sea algo que yo mide a posta a ver si lo tiene o no para hacerlo ¿Sabes? Balance se supone con 5 de pierna mala infranquilado al 81 ritmo Ahora lo miramos Balance se supone con 5 de pierna mala Sí Desplome de futre Hombre si ha vuelto a sobres ¿No? ¿O no? No Desplome por los bandas ¿No? Por 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 Coman ¿Cuál se coge de la promoción? Como que cuál se coge Hey Pagapred Verdad Hey Segundo Te estoy esperando para saber qué hacerme ¿Y Segundo? Como que Segundo Pajor Pajor no venta o K4 de todo No he probado K4 Pero te diría que Pajor Vale vamos a ver El La Evo Vale vamos a ver Las dos Evo Baran Hostia este se llama Baran también ¿Es el hermano? Doble playstyle WTF Ah claro pero este es el vuelo guapo A ver tampoco Ah vale esta es la de first out Vale esta es la de hockey No hay tanta chicha eh Es que es mierda pura Buongiorno Y No Es mierda Es mierda esta Evo Mandesan el sobre Grande Stop Si claro que stop Nada no vale para nada La Evo Mandesan el mejor que Check Toti Eh no lo se He abierto 10 sobre 10.83 Y nada 10 Joder Oh El primero del día ¿Cuánto vale? Menos mal que no lo he pillado Nos vemos Tarelo hermano Descansa Hasta la próxima Un besito guapo Que tengas un buen finde Eh Menos mal que no lo he pillado cedido La verdad Bye ¿Qué fue? Un milenco Big Savick Bien bacano Me tocó rapiña en comodín 10.83 10.83 10.83 10.83 10.83 10.87 Vale Con esa 87 ¿Qué cojones hacemos? No lo sé No lo sé Me meto en coman ¿Está extinta? Me meto en coman Hoy no me lo voy a hacer Hoy me voy a ir pronto Lo meto aquí Para Player Pick Lo meto aquí En una de estas Hola Me ha salido antes Un winter en un sobre Siguen otras promos Han metido Los de las skills Los que tienen skills Usted ya hacen cuncu Y rapiña Y futre Sí Coman no Joao Yo creo que Coman Puede ser mejor que Joao Tiene mejores playstacks Tiene 5 y 5 Pero Joao puede mejorar Y Coman no Claro Entonces ¿Qué tal El nuevo Aran Evo? Sin más La verdad Y esta es la Evo de 100k La Evo de 100k Gracias a todos Por estar aquí chicos Buenas tardes Cristianito Grande Cristianito No lo sé hermano Gracias a ti Cristianito Un abrazo fuerte Gracias por suscribirte Pues no sé No sé cuánto Cuándo van a subir las medias Sé que subirán Pero no sabemos cuándo Gracias por la suscripción De 8 meses Bienvenido brother Varane extinto Las estas Evo Es que fíjate Son delanteros Y tienen 84 de tiro 85 de tiro Es que son peores Que Falcao tío ¿Cómo voy a Hacerme una evolución De 100k Siguiendo peores Que Falcao tío Voy a ordenarlos por tiro A ver Pero Furuch Fulcrux Perdón 83 de ritmo Un DAF 83 de ritmo Jakomaki Este tiene 5 y 5 Pero vamos Son evoluciones Mezcladas No son cartas directas Este es el IF Mira este sí Este es el IF Con first out Ostia 5 y 5 Talisca 5 y 5 También ¿Quién más? Circe Este es el IF Ah no Mira este es el de El rosa Inmóvil 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 básico Ojo La Evo Los deja todos 5 y 5 Yo creo Para un MCO A lo mejor Si te interesa Es que tiene Medio en ataque Tío A lo mejor Un MCO Pero claro Solamente un Playstyle First out Que para eso Me pillo a Dibala Esto Voslai Con Deadball 90 89 Este tío ¿De dónde ha salido? Ojo Wony Mi correa Ah no Este es el IF Ah no El Centurión 5 y 5 Danjuma No se queda mal No puedo meter A mi Danjuma Isaac Isaac Contribela ¿Esto de dónde ha salido? ¿Esto que era de objetivos? ¿Esto Isaac? Ah no Si pone 53k ¿Esto se puede comprar? ¿Cómo a cuatro porros? No ve Esto Isaac Saquen mi puta vida ¿Cómo consigo los jugadores Para hacer el objetivo De Colo? Están en el pase De temporada Amigo ¿Varanevo Mejora Bandai de Oro? Felipe ¿Tú me ves jugar Con Varane? Evolucionado ¿Tú estás viendo Que me he hecho A Varane? Hace 39 minutos Que ha salido La evolución ¿Tú quieres que yo Te conteste a eso? ¿Tú quieres que yo Te diga cuánto de bueno Es una carta Que todavía Nadie ha aprobado? ¿De verdad quieres Que te responda a eso? Yo te lo digo Sin ningún problema Yo sí que te miento A la cara Te escupo ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te diga? Amigo ¿Es mejor que Varane? ¿Vandig? No lo sé ¿Puede ser mejor? Lo dudo ¿Quieres un Varane chetao? Cómprate el Thunderstruck Ya está No more ¡Pero Felipe! Venga va Lo meto ahí Escúpeme y ahorcame ¡Diablo! ¡Diablo! No sé qué hacer Con las medias No sé qué hacer Con las medias Voy a empezarlo Va Por si acaso No digo que me lo vaya a hacer Pero Pero Sócrates Es que no uso MCO central Ya me he hecho al cedido Vamos a probar al cedido Si me enamora Sócrates Bueno Que lo dudo Pero Es que Coman 88 de tiro Es que Es que Con qué Con qué Con qué cara Con qué cara Recomiendo ya Coman Tío Con qué cara Recomiendo ya Coman Habiéndonos dado A Brian Zaragoza Entre otros Evolucionado Tío Está evolucionado Es que Este es con Rapid y todo ¿Cuál es el que regalaron? Este no Este con Rapid ¿De dónde ha salido bro? Bueno Atenea Sin ir más lejos Ya sabéis O sea Habiéndonos dado Esto gratis Es que Con qué Con qué Con qué cara Dices tú Voy a cambiarme Atenea Por Coman De 800k Es que tío Es que tío Que no te digo Que sea mejor Atenea Que Coman Ni viceversa Pero El impulso De decir Guau me lo hago Es que no No existe No existe ¿Dónde mete las medias altas? No lo sé Una duda Sin escupirme Que solo Lo hace mi señor Tengo a Yasin y Carballo ¿Ves que Bastoni Pueda mejorar Alguno de los dos? Difícil Pero Si sube más tres Es decir Gana Y lo metes En la evolución Puede ser Difícil Pero no imposible Yo creo que Yo a Bastoni Me lo haría Vamos a ver los precios Tío Que no he mirado Coman no he llevado Yo creo que Coman Es mejor que Yoao Pero lógicamente No he probado Coman Así que no lo sé Morgan Benzema Rodrigo Extintos Y Boe Extinto What the fuck A ver Un millón y medio Hostias Un millón y medio Morgan Doble playstyle Finish shot First touch Benzema Uno con nueve Solo Bueno solo Rodrigo Uno con nueve Muy caro Boe Tres ochenta Un lateral Dios Henry Gullit Gullit Obviamente va a estar extinto Toda su puta vida Cinco millones Capita Morgan y tú Me pueden escupir Y no me quejo A mí también Me puede escupir Morgan 290k Rude Ojo Me gusta Vale La pena empezar a hacer a Sócrates Por lo que vale Si usas MCO central Te diría que sí Te diría que Puede sentar a A Zico Aunque Zico me gustó mucho Pero los playstyle Están a favor de Sócrates Uno con nueve Henry Tres ochenta 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 vale de locos el precio de Enric chaval nah nah va a ser inviable pillarlo pero el que pueda pillar un titi a este precio Rodrigo 1.9 Rodrigo 1.9 como lo veis porque Rodrigo ¿lo veis más caro? no, digo si creéis que 1.9 es un buen precio no sé dónde meter la media ¿recomidas a Félix? no Benzema 1.9 Morgan 1.5 Overprice yo creo que Rodrigo sí con ese tiro pero Benzema y Morgan no me fío la verdad no me fío Berkan habría que mirarlo estoy más pelado que Peladín ¿pillarías un mal Sócrates sí o no? si usas MCO central sí si no no ojo que se está vendiendo 22 23 23 hostias hay uno en 300 hombre en 300 sí que te lo compro vamos hay dos Berkamp vale está más o menos al mismo precio que es que es buena idea hacerse a Depay sí te la envío a Telegram vale brother Depay y yo es muy difícil adivinar hermano quién va a mejorar así que Sócrates sí o no si usas MCO central sí Zola Eusebiet Beckham Salah Mbappé Gulit company es un equipazo es un equipazo 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 es un auténtico equipazo te faltaría un MC que defendiese de verdad porque estos dos defienden normal pero vamos que si te apañas así la verdad es un equipazo que quieres mejorar aquí el más flojo es que me atrevería a decir que incluso Beckham o company son los más flojos entre comillas entre muchas comillas ¿sabes? y ni aún así ¿cuál de los tres del pick de elección es mejor? ninguno el delantero como mucho pero es que no es mejor ni que Falcao vamos pues es una cosa mal tengo a la Rolfa por ahí ah sí gracias icono food bird vale Rolfo por Beckham lo veo la verdad entiendo que desprenderse de una carta tan cara y tan bonita como es Beckham es complicado pero creo que Rolfo que se queda tras el atacarte va a hacer más papel que Beckham porque Beckham ataca bien sí pero Gullit creo que es mejor y defensivamente Gullit también es mejor o sea Beckham Gullit es mejor que Beckham entonces Beckham como ni ataca ni defiende mejor que Gullit pues otro que haga algo mejor que Gullit es alguien que defienda mejor que Gullit y quien defiende mejor que Gullit Rolfo entonces cuando puedas lógicamente cambiarte a este tío cuando pilles uno con Mapache y otro Playstyle Garballo a mí me gusta más pero bueno y ya está que puedes cambiar a Mbappé por Zola es decir Mbappé delantero y Zola banda pero banda no es bueno Zola y te tocaría cambiarte a Salma para Yuelo por ejemplo o a Coman pero eso ya son cosas muy finas fino y elegante eh fino y elegante no si tienes pásamelo si quieres y lo miro metiendo yo otra y a esa Depay para cambiar Lautaro a mí Depay me gusta yo de hecho lo uso Socrate si o no se me trabó eh si usas MCO si otra vez lo he dicho 20 veces pero bueno no pasa nada lo repito tengo en centrada salida SBC Campbell y Kono ¿vale la pena hacerse a Bastoni? si Bastoni yo creo yo lo estoy recomendando Bastoni porque creo que Bastoni va a mejorar entonces si mejora es un más 2 y si es un más 2 es un más 3 y si es un más 3 creo que si puede ser buena carta Kimmich Bonpastor Snyder no así va bien así va bien así va bien formación de 3 MC ¿susarías a Socrate DMC? no sé lo tengo que probar lo tengo que probar subió Chillwell sí subió ayer pick de 80 o triple triple 80 triple 80 yo me estoy haciendo el pick ¿por qué? no lo sé pero triple 80 vamos a hacerlo ligas máximo 3 clubes mínimo 4 jugadores mínimo 3 únicos 5 química 28 no me da ¿por qué? Bastoni cubila banda y coro lo tengo desde principio del juego si es básico no no si es si es bastoni base como viene no snipear a Van Nistelrooy tiene buena pinta un único y comunes Rolfo en vez de Gundogan a mi Gundogan me gusta pero es ofensivo Rolfo es un poco más defensiva no mucho más pero es más defensiva Cambe Centurión o perdón o mejor que Milinko si te digo la verdad no lo probé mierda Sócrates de MCO Sócrates 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 Atlético Madrid Barça empate tristemente empate Van Nistelrooy que opino en qué sentido tengo a Beca Angundo Les Melo va bajando de PC qué raro no juegan hoy no yo a Félix si han bajado a comprar tienen que subir tienen que subir ambos si bajan del valor media compra la triple 80 es infinita God no Pajor no está tan mal no la verdad a ver cuánto vale 66k con rapid first touch vaya telano 5 skills sí que es verdad que tiene 3 de pierna mala pero no sé cuánto vale Milinko 40k conseguí un par 20k titular muy bien calendario calendario de qué bro J.Hosht el día 15 de marzo hoy Maya Yoshida Makelele SBC Cuadrado Penda Harry Tigrimaldo wow vamos a hacer vídeo de esto vamos a hacer vídeo de esto te pasa por Instagram para revisión vale ahora lo miramos Open Penda Grimaldo mucha mucha bundes esta semana el SBC Ascenso es un SBC de mierda de de 3 cartas que no valen pana básicamente es un player pick de 3 cartas de jugadores nada más no me sale tu plantilla Moraleda me tienes que mandar la foto desde la galería si no no la puedo ver estoy cambiando el lateral izquierdo cada semana primero Bacha luego Havert y ahora Davis y ahora Bonpast y ya se viene Grimaldo vale vamos a hacer si queréis una especie de de cómo quedaría tipo esto así eso quiere decir que va a salir Jota no verdad Yoshida un chabundes tío Putbeard yo que sé el evento 190 es un central 83 es una Predi vale es una Predi akelele vale quien más Juan Cuadrado Cuadrado ¿Quién más? Openda Harit eso está confirmado si vaya mierda la carta de Harit y Grimaldo Harit pinta mojón pero mojón 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 no os hacéis una idea Grimaldo tiene que ser God la verdad vale vale es una Predi ¿vale? repito Amor Yoshida Makelele Cuadrado Cuadrado Openda Harit vale este es el próximo calendario de los jugadores que tendremos en SBC durante la primera semana de los Foodbeard y tenemos que el viernes ha comenzado el evento que aquí nos ponen a Jota pero bueno en fin ha salido el equipo Jota lo tenéis en el equipo número uno el siguiente SBC de mañana sábado será Maya Yoshida las stats y los jugadores bueno los jugadores son confirmados las stats son predicción ¿vale? tendremos también a Makelele SBC pinta bien pero Makelele como no le metan unas 5 y 5 y un poco más de tiro la verdad que es una carta que debe estar por debajo del meta Juan Cuadrado pinta bastante interesante el lunes lo tendremos el martes contaremos con Luis Openda mucha Bundesliga en este evento Harit de la League One y del Olympique de Marsella que pinta carta malísima y por último la mejor carta yo creo de esta semana va a ser Alex Grimaldo ¿qué os parece? que Asport confirme que esto está confirmado los jugadores que se vienen desconocemos las stats pero la verdad que ninguna de las cartas pinta que vaya a tener mucho hype os voy a estar leyendo en comentarios vale a ver ahora sí brother vale vale muchachos a ver qué tenemos por acá plantilla con Werner Eusebio Smolarek Smith muy bien Bruno Rolfita Akanji evolucionado vale buen equipo buen equipo buen equipo buen equipo espero que Werner suba la defensa está genial el centro del campo está muy bien y el único cambio o el que se te puede quedar flojo es la carta de Smolarek porque para banda no te vale por el ritmo y de disparo anda un poco meh entonces claro si arriba tienes a Werner y a Eusebio o Eusebio Smith que es lo que yo te recomiendo Smolarek en banda sin más la verdad entonces es un equipazo ya te toca bastante mucho dinero pero tiene 700k a mi Salma para Yolo en banda me gusta pruébala que tienes pasta y ya está es un señor equipo es un señor equipo Smolarek tiene 93 rim pero no le noto no le noto veloz y fíjate que tiene rápido pero no le noto veloz no sé no sé cuando lo probé al principio sí que me gustó pero ahora ya no ahora ya no bueno muchachos estamos en en fallas en Valencia y por lo tanto voy a estar todo el fin de un poquito perverso por lo tanto hoy me tengo que ir pronto os tengo que dejar ya os agradezco mucho que compartáis el día de hoy conmigo y mañana voy a tomarme el día libre así que el domingo volveremos voy a intentar hacerme las cartas sobre todo de de Coman vamos a probar a Sócrates yo subiré review a mis redes sociales que serán aquí en en Youtube y en en TikTok ¿vale? así que usa globos sí globo aerostático voy a usar así que este fin de me lo voy a tomar un poquito más chill señores es un evento bastante interesante por lo tanto pasarlo bien y disfrutar y nada mucha suerte en sobres mucha suerte en en recompensas y lógicamente iré creando contenido aunque no sea en directo porque ya sabéis que el directo me quita pues eso cinco horas al día y y nada voy a voy a disfrutar este fin de un poco más tranquilito el domingo igual estoy un poco perverso sí pero espero que no espero que el domingo estemos aquí simplemente descanso hoy un poquito y mañana también ¿vale? nada gracias a todos por estar aquí compartiendo os dejo con nuestro hombre JRA está jugando es pro player si tenéis cualquier duda de gameplay preguntarle a él y y nos vemos el domingo ¿vale? muchísimas gracias a todos os mando muchos besitos que tengáis un buen finde y hasta mañana hasta mañana no hasta el domingo toma para vosotros jaja